Este fiscal del que hablamos en este caso actúa según... Perdona, que la persona que está detrás no me falte el respeto. Que la persona que está detrás no me falte el respeto, ¿vale? Perdona, tengo otro respeto del mundo. Esto sí que nos lo esperamos, ¿eh? A ver, un poco de contexto para lo que va a pasar hoy, para quienes no estén al tanto. Vamos a hacer un debate con un personaje que se hizo bastante conocido en las últimas semanas porque estuvo en los debates feministas de Agallardo, el tal conocido como El Nóminas. ¿Conocen a El Nóminas? Espero que conozcan a El Nóminas. Y El Nóminas se vio con un amigo, que lo hablamos en el último Malentad Vizori, que El Nóminas estaba comentando en el chat y la retó a un debate a Lada. Así que dijimos, bueno, pues venga, vamos con todas. Y bueno, hacemos entrada a nuestros invitados, ¿verdad, Lada? Hacemos entrada, sí, sí. Con ustedes, el tan conocido José Rieras. José Rieras, alias El Nóminas. Buenas, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y tú, querido Nóminas? Muy bien. Vamos a incluir también a su compañero de debate, que le dijimos la semana pasada que se encuentre un compañero con el que venir a debatir, y nos trajo al Caballero de los Leones. Bueno, pues muy bien, ¿qué tal si empezamos por el tema de la brecha salarial? Estaría bien que cada uno de los invitados, porque supongo que nuestros suscriptores ya conocen un poquito nuestra opinión, nos expusieran un poco qué piensan de esto, qué piensan, cuál es la situación de la brecha salarial, cómo definirían qué es la brecha salarial y, a partir de ahí, las opiniones que tengan del tema. Bueno, pues yo quería decir lo que ya dije, ya dije en el debate de Roma Gallardo, ¿vale? Yo, por mi trabajo, ¿vale? Veo Nóminas todos los días, básicamente. Una persona, cuando va a alquilar o comprar un piso, te tiene que enseñar su documentación para que sepas tú que tiene ingresos. En el 99% de los casos, el hombre cobra más que la mujer, siempre. Siempre, incluso en la misma empresa. Y sobre todo esto, porque vosotras, tú eres abogada, ¿verdad, la verdad? Bueno, pues soy jurista. Esto, sobre todo, se pone en manifiesto en el otro lado, ¿vale? En el lado de la gente que no tiene estudios, ¿vale? Es donde más se manifiesta esta diferencia salarial más fuerte. En un lado que es la gente que tiene estudios, tiene carrera, pues no es tan fuerte. He visto casos en empresas de abogados, he visto casos en ingenierías, he visto casos en muchos sitios. Pero donde más se manifiesta esta brecha salarial es en la gente que no tiene estudios, ¿vale? Es donde más fuerte se da, donde hay diferencias abismales, de 500, 600 euros, ¿vale? Incluso 800, unas diferencias bestiales, ¿vale? Donde la mujer suele tener trabajos que no llegan a 1.000 euros, ¿vale? Y los hombres tienen trabajos de casi 2.000. Esto ocurre y la gente, pues, se le parece que se ha puesto una venda en los ojos y no lo ve. A ver, ¿trabajos de casi 2.000 euros al mes sin tener estudios? Sí, hay albañiles que cobran 2.000 euros al mes. Claro, pero ¿cuántas mujeres hay interesadas en ser albañiles? ¿Vos viste nóminas de mujeres albañiles? Ese básicamente es el gran problema que tenemos aquí. Las nóminas que tú decías, o sea, las nóminas que tú dices, que tú ves que hay hombres que cobran más que mujeres, no es al mismo trabajo. El hombre sería albañil y el hijo sería otra cosa. ¿Pero cuál es al mismo trabajo? También pasa esto. Vale, entonces usemos el ejemplo de uno que es al mismo trabajo, porque albañiles evidentemente no van a haber tantas mujeres albañiles como hombres. Evidentemente, si vos ves una nómina de un hombre albañil y una mujer que se dedica a otra cosa, posiblemente veas una diferencia, porque además un año de albañil es un trabajo físico. En general también se paga más. Pero bueno, partiendo de la base de que son trabajos diferentes, ¿tenés algún ejemplo, algún caso palpable? Sí, un matadero, ¿vale? Yo, un matadero cercano que ahora han contratado muchísima gente y tenemos ahí las chicas que cobran unos 1.300 euros y los chicos que se plantan en 1.800, 2.000 euros, ¿vale? Y ejercen el mismo trabajo, ¿vale? Y tienen la misma formación, la misma experiencia. El mismo horario. El mismo horario, la misma carga horaria. La hora también es una pasada el horario este, este trabajo. No, claro, es que además partimos de la base de que... Y esto ocurre no solo en este matadero, ocurre en muchísimas empresas que la legalidad se la pasan por el forro de los cojones. Pero es que eso se puede denunciar. Pero yo no lo tengo que denunciar, lo tienen que denunciar ellos. Es que yo no lo puedo denunciar. Lo tienen que denunciar ellos. Si tú lo puedes denunciar... Claro, porque si lo vas a tener ellos, que son los interesados. No hace falta para poner una denuncia gastarte el dinero, tú puedes ir a denunciarlo a un juzgado y el juzgado... La cuestión es que esto es una empresa muy grande, internacional, porque te van a manchacar. Pero ¿lo te presentarías? O sea, sería el fiscal el que lo tiraría para adelante, supongo. Si tú eres jurista sabrás que la justicia en este país se basa en dinero. Cuanto más dinero tienes, más justicia tienes. ¿Vale? Una persona que cobra mil euros no puede enfrentarse a una super empresa porque se lo van a comer bien. No, si tienes la razón tú y puedes demostrarlo... Sí, claro. Eso es en teoría. En la práctica es muy diferente. Yo conozco casos en los que... Yo conozco un abogado de oficio que ir que te vaya todo el bufete contra ti. A ver, igual nos estamos desviando un poco del tema principal que es la brecha salarial y no sé si una persona con menos recursos puede enfrentarse a McDonald's. Ahora, la pregunta real, si estamos debatiendo la brecha salarial, lo que se entiende generalmente como brecha salarial, en realidad se llama discriminación salarial, es que hombres y mujeres cobren, o sea, que las mujeres cobren menos que los hombres por el mismo trabajo. Que tanto vos como la persona que lo sufre lo puede denunciar y si una entidad reguladora encuentra que una empresa está haciendo esto, se le cae el pelo, como digo siempre. Entonces ahí estamos hablando de discriminación salarial, José, que no es lo mismo que brecha salarial. Y aquí vinimos a discutir el tema de la brecha salarial. La brecha salarial es una cosa muy distinta y es que las mujeres como grupo cobran menos que los hombres como grupo. Esto quiere decir independientemente de la formación, de la experiencia, de las horas trabajadas, del rubro, que las mujeres en general todas, incluso las que ganamos mucho más que los hombres, sumadas a las que cobran mucho menos que los hombres, como grupo cobramos menos. Y esto porque será, bueno, desde el feminismo, desde el feminismo lo que se explica, desde la teoría feminista lo que se explica, es que a partir de los 30 a 35 años las mujeres suelen tener un conflicto a la hora de compaginar la vida familiar con la vida laboral, por lo cual termina no por dejando sus trabajos o por tener trabajos con menor carga horaria para al mismo tiempo poder ocuparse de esas otras cosas. Otra razón es que las mujeres en general tendemos a elegir trabajos que están menos remunerados, que son trabajos donde se pone menos en riesgo el físico, donde se pone menos en riesgo la vida, donde se pone menos en riesgo la intimidad. Por eso las carreras, o sea, los trabajos como el ser obrero, como ser minero, como trabajar con el riesgo físico, suelen ejercerlo más los hombres, al igual que los cargos políticos o los altos cargos en empresas, como ser un CEO de una empresa. Los hombres en general están más dispuestos a sacrificar una parte de su intimidad o de su esfuerzo o de su físico a fin de conseguir ser... ¿Por qué no? Te explico, te explico esto. Primero, la palabra de un hombre es considerada en este país más importante que la de una mujer. ¿Por qué? ¿Vale? Por sistema, porque aún tenemos esa cultura. ¿Pero por qué? A ver, ¿dónde lo vemos? Esto tiene que acabar. Yo por él es que no lo veo, eso imagínate que no lo veo. ¿Cómo vos me demostrarías a mí que eso es así? El acceso a puestos superiores en muchísimas empresas, ¿vale? Las mujeres lo tienen mucho más difícil para ascender, tienen que destacar 20 veces más que sus compañeros para que las asciendan a ellas. E incluso hay spam dados. ¿Dónde ocurre, José? ¿Dónde ocurre? En todo el mercado laboral ocurre esto. Dices que no se ve, que te diga dónde está, porque no lo puedes ver, pero a ver, esto como argumento, en realidad, hay cosas que no se ven y sabemos que existen. Bueno, pero es que ese es el tema. Si algo no se ve, tenemos que hacer un esfuerzo para evidenciarlo, para demostrarlo. Hay que hacer el esfuerzo, pero no lo vamos a negar a priori de primeras porque no se ve. No, evidentemente, pero en un debate, en un contexto de un debate donde estamos diciendo esto es demostración de tal cosa porque pasa, tenés que enseñarme dónde pasa para poder valorizarlo. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Si me dejas, te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Llevo cuatro años dedicándome a esto, ¿vale? Llevo cuatro años dedicándome a esto. Me han venido muchos jefes directivos de empresas, ¿vale? ¿Sabes cuántas mujeres directivas he tenido? Tres. ¿Hombres? Cientos. ¿Vos conocés los motivos de por qué hay tres mujeres y cientos de hombres? ¿Vale? Porque lo tienen mucho más difícil. Tienen que destacar 20 veces más que los hombres. ¿Les interesa? En la primera pregunta. Claro que les interesa. ¿Vos a dar casa a esas mujeres a preguntarles si les interesa trabajar el doble para eso? He tenido miles de clientes que han sido mujeres que están trabajando todo el día. Claro, pero es que para ser una tienda, trabajar a un mambo. Cuando no hay críos en la escuela, los tienen con una niñera porque trabajan los dos. Evidentemente, pero yo no te estoy negando. ¿Qué pasa? No tiene que quedarse la mujer en casa para cuidar a los críos. Esto es mentira, esto es el siglo pasado. Estás siendo del debate. Pará, estás siendo del debate. Estás diciendo que las mujeres no cogen puestos directivos porque se quedan en casa para cuidar a los hijos. Y esto no es así. No dije eso. Las mujeres evidentemente trabajan directo a la cárcel. La gente puede que lo haga después y verlo, que lo has dicho. Vale, me lo voy a ver. Quédate tranquilo. Lo que yo te estoy diciendo es que hay menos mujeres dispuestas a sacrificar aún más de lo que ya están sacrificando, lo cual es requisito básico y obligatorio para ascender al puesto más alto de una empresa que hombres. Dos personas, hombres y mujeres, trabajan igual, ¿vale? Imagínate que una mujer trabaja ocho horas y otro hombre también trabaja ocho horas. No es que la mujer esté en casa, ¿vale? Los dos trabajan. Este hombre que trabaja ocho horas por estadística, por cómo se ha dado a lo largo de la historia y por cómo habíamos visto que son las motivaciones de una persona para hacer ese tipo de cosas, suele estar más dispuesto a entregar más horas a cabo de esa recompensa que es acceder a un puesto mayor. Las mujeres están menos interesadas. Esto no es así. A ver, sí, espera. ¿Puedo hablar yo un momento, por favor? Sí, nada, por favor. A ver, esto ya lo comentó Giovanna Carrilli, ya lo comenté. Yo no sé si fue en algún momento en la advisory, igual también en el primer debate, que yo entré justo cuando se fue el nóminas. No sé si lo pude llegar a decir. En el primer debate estuvimos muy poquitos, estuvimos muy poquitos, porque yo entré porque quería contestarte y te quitaron. Pero, bueno, el caso es, las mujeres generalmente, ¿vale? Es lo que explica Valen. Partimos de que están los dos en las mismas ocho horas. Cuando tú vas a subir a un puesto, ese puesto te requiere unos sacrificios, como, por ejemplo, el estar dispuesto a viajar, el tener 24-7 disponibilidad para la empresa. Te requieren unos sacrificios que tú tienes que hacer de tu vida privada. Cuando tú estás dispuesto, por ejemplo, a viajar, pues pasarás menos tiempo con tu familia. Por norma general, las mujeres no quieren hacer esos sacrificios. Si una mujer... ¡Mentira! No, 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 sí, sí, sí. Si una mujer decide, y en esa ficha que te dan... Te lo estoy viendo todos los días. Yo te estoy diciendo que yo estoy viendo el caso contrario. Si una mujer decide que sí que tiene esa disponibilidad para viajar, esa disponibilidad de horario, y se decide a hacer esos sacrificios, entonces tendrá las mismas oportunidades de subir que un hombre que haga esos mismos sacrificios. Y ahí es donde se encuentran esas tres mujeres que me jocen. Hay mujeres que hacen muchas más horas que los hombres para cobrar lo mismo, pero muchas más horas. Eso de ocho horas es un poquito, prácticamente. Vamos a hacer entrada a Experto en Igualdad, que ha vido el debate, ¿sí? Lo entramos. ¿Habéis traído refuerzos, Miguel? ¡Experto! Yo no voy a participar en el debate de una forma activa, creo que Lada y Valentino lo están haciendo muy bien, no me necesitan para eso, pero sí voy a dar algunos apuntes de datos, de datos reales. Es cierto lo que está comentando el nóminas, disculpa que no me aprenda tu nombre y no lo vea, porque es que con una ofrenda es difícil, pero no, 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 no. Pero, a ver, ¿es cierto lo que dicen los referentes de que existe una brecha salarial? Sí, claro, pero es que obviamente ellas dos no están negando que existe la brecha salarial. Lo que pasa es que hay que entender lo que es la brecha salarial. La brecha salarial es la diferencia del total de lo que cobran los hombres con referente a lo que cobran las mujeres. No es que exista brecha salarial en España, no quiere decir que las mujeres cobren menos que los hombres en menos trabajo, por el mismo trabajo. Ni quiere decir tampoco que un sector esté masculinizado o las mujeres estén discriminadas en ese sector. De hecho, uno de los sectores donde hay más brecha salarial en España, que es aproximadamente un 23, 24% o más, es el sector sanitario, donde hay un claro predominio femenino. Pero, ¿qué pasa? Eso es exactamente así, escucha un momento. Oye, no, perdona, 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 yo no estoy dando opiniones, estoy dando datos. Puedes mirar los datos en el CIS y si hace falta te los busco. Yo nunca doy opiniones, doy datos reales y contrastados. En el caso del sector sanitario, hay aproximadamente el mismo número de médicos que de médicas. O sea, tienen el título de doctor y cobran exactamente lo mismo. Además, principalmente ocurre en el sector público, así que por eso mismo no hay razones para que haya una diferencia. Pero, ¿qué es lo que pasa? Es que hay muchísimas más enfermeras que enfermeros. Aproximadamente un 90% de los enfermeros son mujeres. ¿Cómo un médico gana más que una enfermera? Si haces la media de lo que ganan hombres y mujeres, te va a salir que las mujeres ganan menos. ¿Por qué? Pues porque hay muchas más enfermeras que ganan menos que los médicos. Claro, también ganan menos que las médicas. Pero, repito, médicos y médicas hay los mismos, en enfermeras hay muchas más. Se compensa la cosa y el resultado es ese. Una brecha salarial del copón. ¿Están las mujeres discriminadas en ese sector? No lo están. ¿Existe brecha salarial? Sí lo están. Luego, por tanto, brecha salarial y discriminación salarial son cosas distintas. No tienen por qué guardar ninguna relación. Discriminación salarial, como tú bien has indicado, que una mujer cobra menos que un hombre por el mismo trabajo. ¿Puede ocurrir? Sí. Ocurre muy raramente. Es muy, muy, muy raro que ocurra. Referente a la brecha salarial. Cada año se hacen inspecciones de trabajo en España. El número de casos que se han encontrado de situaciones de discriminación de empresas que no cumplen con una equiparación entre hombres y mujeres es de 28 casos en el último año. 28 casos de las aproximadamente 3 millones de empresas que hay en el país. Es que estos inspectores son precisamente Colombo, ¿eh? Te lo puedo asegurar yo. Vale, de acuerdo. Pero ahí entramos en otras cuestiones. O sea, si tú me vas a decir que el problema es que los inspectores son muy torpes, pues ahí ya entraríamos en una... Pero además te digo, oye, que tampoco hay que ser Colombo. Lo que hay que hacer es mirar las nóminas. Miras las nóminas y lo comparas. El resto son especulaciones. Al juego de especular podemos jugar todo lo que tú quieres, pero los datos son muy tercos. Y lo que nos dice es que la brecha salarial existe, pero es una cosa... Perdón, la brecha salarial no. La discriminación salarial existe, pero es nimia. Es muy pequeña. 28 casos entre 3 millones de empresas. Y entre las aproximadamente mil y pico inspecciones que se hicieron. Que, por cierto, tú estabas diciendo antes que tú no puedes enfrentarte a McDonald's. Tú no tienes que enfrentarte a McDonald's. Bueno, tú haces unas llamadas a las inspecciones de trabajo y ellos las hacen. Tú solo tienes que personarte como persona que denuncia. Pero tú no te vas a presentar contra eso. ¿Sabes cuántas llamadas de esas se hacen? 74. El último año se hicieron 74. O sea, y aún así se hicieron otras cerca de mil inspecciones para ver cuántas... Le da al inspector un sobrecito y aquí no ha pasado nada. Repito, entramos en el juego del especulativo. Ahí tú puedes caer el debate tranquilamente, pero los datos que tenemos nos indican eso. Hay que hacer muchas más inspecciones obligatorias y periódicas en todas las empresas para que esto se deje de pasar. A ver, un inspector de Hacienda es una persona que se ha sacado una oposición... Sí, una oposición y le han dado un título. Es una de cojones. Y muchos jefes que dicen, ves ahí a la inspección que te van a preguntar todo lo que te van a decir y vas a decir lo que yo te diga, ¿vale? Porque si no pierdes tu trabajo. Si es por una situación de discriminación salarial, ese inspector de trabajo lo único que tiene que hacer es mirar las nóminas. O sea, si tú miras la nómina de las mujeres y al mismo trabajo es inferior a la nómina de un hombre al mismo trabajo, es que te da igual lo que diga el... Pero claro, si le pide ayudante de camarero y no han visto a camarero en su puta vida, esto pasa. Y pasa sobre todo con mujeres. En empresas privadas sí que pasa. Sí, en empresas privadas. Sobre todo esto es en el sector privado. Aunque pase, primero de todo lo que ha dicho Experto en Igualdad, que son casos que han sido 28 entre las 3 millones de empresas y las 1.000 inspecciones que se han hecho, 28. O sea, son pocos casos. Y lo importante es que es ilegal. Y yo al mes veo más casos. Pero lo importante es que es ilegal y se puede perseguir. El problema es que no se persigue. Pero no se persigue. Es que tú, por ejemplo, estás viendo esas nóminas y no lo estás denunciando. Así que no lo ha sido perseguido. Por cierto, se considera la inspección muy grave. Las penas pueden llegar a los 200.000 euros. O sea, es una... Sí, sí, sí. Barbarera. Y además, te digo una cosa. Yo he firmado un acuerdo de confidencialidad donde no puedo dar los datos que me dan. ¿Vale? Porque yo tengo muchos datos de la gente. ¿Qué tiene que ver? No. Pero tú no tienes que dar los datos. No, en la empresa tal pasa esto. Oye, te paso las nóminas al inspector. Yo eso no lo puedo hacer. Pero que no. Que el inspector es inspeccionar la empresa. Si es una ley de protección de datos y yo según qué datos no puedo dar. Yo tengo el DNI de miles de personas y no puedo dar esa información. Pero tú estás teniendo conocimiento de la comisión de un delito. Claro. A ver, es una cosa muy distinta cuando estás teniendo conocimiento de la acción de un delito donde la ley siempre va a estar por encima de las políticas de una empresa. Eso siempre. Siempre la ley está por encima de las políticas de una empresa. No hace falta, como te digo, que como te decía nada, que vos vayas y llegas directamente los datos de la persona, sino que denuncies a la empresa para que vayan a hacer una inspección en esa empresa. Luego, si partimos de acá, entonces, ¿hasta qué punto? O sea, ¿qué necesitarías vos, José, para poder confiar en una medida? Porque digo, lo mismo podríamos decir de un robo, de cuando alguien no se persigue correctamente un robo y al final el ladrón, no termina con ningún castigo, ni condena, ni siendo preso, ni absolutamente nada. Pero no eso nos lleva a decir que vivimos en una situación general en la cual se oprime a aquellas personas que son víctimas de robos porque la prueba es que cuando se da un robo no se persigue al ladrón. No, evidentemente, en todos los delitos hay irregularidades, hay malas gestiones y hay sitios donde va un inocente a prisión que no debería ir y queda un culpable libre, por ejemplo, ¿no? O donde no se persiguen determinados delitos. Pero eso no es prueba de que nos encontremos en una situación de opresión hacia ese grupo concreto. Es simplemente prueba de que el sistema judicial no es perfecto y ya queda mejorado y hay más fallos en él. Luego, si estamos hablando de un contexto donde este tipo de discriminación es ilegal, no podemos hablar de un contexto, de una sociedad que ampara esa discriminación y, por tanto, no cabría hablar aún menos de una sociedad patriarcal donde esto se aplaude y se refuerza en lugar de... Esto te lo voy a decir, el patriarcado este que existe en los puestos de trabajo, ¿vale? Que sigue existiendo y lo que dije en un primer debate es que hace 100 años ven a una mujer médico en una locura. Ahora esto pasa con todo el sector de la construcción, el sector de mecánicos, el sector industrial, ¿vale? La mayor parte del sector industrial, ¿vale? Donde las mujeres prácticamente están vetadas. Estos sectores son los que más ganan para gente que tiene pocos estudios, ¿vale? El punto es que una mujer que se quiera dedicar a ser... Que quiera ser mecánico... Igual una mujer puede ser médico, también puede trabajar en una fábrica, puede ser albañil o puede ser de esto. Quizá una mujer de 40 kilos no sea albañil, pero hay mujeres de 80, ¿vale? Igual que un hombre de 40 kilos no se va a meter de albañil porque no lo van a comer. Pues ese es el punto que nadie se lo está negando. Cada uno es libre de decidir el puesto que él quiera. Pues ya está normalizado. Mi padre es camionero y tiene compañeras camioneras y no es un trabajo que sea de hombres. Se están empezando a meter en los camioneros. Se están empezando a meter. Tardaremos como 40 años en conseguir que esto sea normal y que las mujeres puedan acceder sin problemas a todo el abanico laboral. Ahora mismo tienen vetado casi un 30% del abanico laboral. Por eso nosotros tenemos más oportunidades que vosotras. Pero ¿por qué no quieren o por qué no les dejan? Mi pregunta es, ¿tienen vetado ese abanico laboral que tú dices porque ellas no quieren acceder o por qué no les dejan acceder? No, no es porque no quieran, es porque no les dejan. ¿En qué? ¿En qué trabajo no los dejan? No se concibe eso como normal. Esto pasa, pasa realmente y esto hay que luchar contra esto. Una pregunta, ¿tú crees que realmente hay tantas mujeres que quieren ser albañilas? Hay tantas chicas que les encanta la mecánica y no son mecánicos. Pero tantos como hombres. Ningún mecánico las va a coger. Pero ya, ya, vamos a ver. Estoy de acuerdo contigo en que igual pueden verse discriminadas a la hora de querer optar a esos trabajos, pero me estás diciendo que hay un número similar de mujeres que quieren ser albañilas referente al número de hombres que quieren serlo. Pero a ver, estaríamos hablando de un 30% más o menos. Bueno, no, solo estaba diciendo que es que, a ver, independientemente de que pueda ser cierto, que puedan verse discriminadas en el sector privado. De hecho, yo he dicho que estoy a favor de que en el sector privado haya medidas para evitar ese tipo de discriminaciones. No estoy en contra de ello. Pero lo que pasa es que la mayoría de las mujeres, ya te adelanto, que no, que la amplia mayoría de mujeres no quieren dedicarse a esos trabajos. O sea, si los sectores, si nos dedicamos a unos trabajos y no a otros, no es solamente por una cuestión de que se nos impida, sino también por una cuestión de preferencia personal. Es más, es lo que se conoce como la paradoja de la igualdad. En aquellos sitios donde hay más igualdad entre hombres y mujeres es precisamente donde más diferenciación hay entre los trabajos. ¿Por qué? Porque precisamente pueden escoger más aquello que desean. Esto quiere decir que, por ejemplo, hay más mujeres informáticas en la India que en Suecia. ¿Por qué? Porque en la India lo que necesitan es comer. O sea, no pueden decir, voy a trabajar lo que más me gusta. En Suecia sí pueden elegir dónde trabajan y dónde no. Y por eso, por ejemplo, hay muchas más mujeres en el sector sanitario que en el sector de la ingeniería o de la informática. Es un problema cultural y de roles de género que las mujeres no quieran dedicarse a esto. En la sección de juguetes de niños, coches, pistolas. En la sección de juguetes de niñas, fregonas, carritos y toda la mierda esta de... Una cosa, yo quiero extenderme un poco más sobre el ejemplo que utilizó Experto sobre la paradoja nórdica de la igualdad, José, que no sé si la conoces. Los países con mayores tasas de igualdad de género son los países nórdicos. Con mayores tasas de inclusión de género, de igualdad, de mismos derechos y oportunidades. Y esto es comprobable. O sea, vos ahora podés ir a internet y fijarte cuáles son los países con mayor índice de igualdad de género y son los países nórdicos. Ahora, con este contexto, en los países nórdicos es donde se ve más mujeres queriendo orientarse a aquellas carreras tradicionalmente ocupadas por mujeres, en las que podríamos hablar de roles de género, y los hombres tienden a dedicarse a aquellas cosas que tradicionalmente han estado relacionadas a los hombres. En este caso, lo de los hombres son tareas mecánicas, el trabajar con objetos, los sistemas, etcétera, mientras que las mujeres tienden más a trabajar con personas. Esto es lo que Richard Lipa, que es una persona que estudió mucho esto, que hizo muchos estudios al respecto, llamó la dimensión objeto-persona. Partiendo de esta base, donde vemos que en los países donde más se refuerza la igualdad de género, la igualdad de derechos y oportunidades, y con mayores índices de igualdad de género, son donde más se ven esas diferencias. Esto será según la psicología evolucionista, una de ellas, Ann Campbell, por ejemplo, te la recomiendo buscar. Lo que decía es que a cuanto menos estés sujeto al sugo de una economía, de una necesidad económica, a cuanto menos estés sujeto a necesidades externas, a cuantos menos factores tengas a los que atenerse, más posible es que cualquier predisposición evolutiva encuentre su cauce para manifestarse. Cuando vos le quitas todas las presiones a una persona de elegir una cosa concreta u otra, donde no ve afectado el poder tener un estilo de vida u otro en función de lo que elija, ahí es donde las mujeres suelen elegir aquellos trabajos típicamente orientados a mujeres. Escuchame, en los países con mayor desigualdad a nivel económico y de derechos y oportunidades a nivel social, como pueden ser los países de Latinoamérica, donde más jodido uno está para llevarse un plato de comida a la mesa, es donde más ves a las mujeres orientadas a aquellos trabajos típicamente masculinos. ¿Cómo puede ser que en un país subdesarrollado a nivel de derechos y oportunidades, e incluso a nivel económico, tenga más desarrollo o progreso que los objetivos del feminismo de igualdad en los ámbitos de trabajo, en las carreras? ¿Cómo puede ser? Pues sencillamente porque no se trata de un gusto propio, sino que, como te decía, experto en igualdad, estas diferencias se dan porque una mujer en Argentina prioriza antes ganar buen dinero para poder ayudar a su familia que dedicarse a lo que verdaderamente le gusta. Y en los países donde mayores tasas de igualdad hay, esto se revierte y las mujeres vuelven a trabajar en los campos típicamente femeninos y los hombres típicamente masculinos. Pregunta número uno. ¿Cómo explicas esto, José? Pregunta número dos. Nombrarme a una mujer ingeniera se llama falacia de la evidencia anecdótica y no vale en un debate, porque yo también conozco un montón de mujeres ingenieras, pero son muchos más los hombres. Que digas que... Es que me sorprende mucho que digas, a todas las mujeres que les gusta esto, no, tanto en los hombres como en las mujeres hay diferenciaciones. Hay chicas a las que les gusta una cosa y chicas a las que les gusta otra. Evidentemente, siempre hablo de tendencias, no de normas. Igual que los chicos, pero si estamos hablando de un 100% o de un 99,9%, eso ya no estamos hablando de una elección. ¿Dónde está el 100% en el 99,9? Vendo pisos, pero también reformamos muchos a inversores, vendemos muchos inversores, no se los reformamos. ¿Sabes cuántos albañiles trabajan para nosotros? Cero. Electricistas, cero. A ver, es otra vez falacia de la evidencia anecdótica. Tu caso no representa el general, ¿vale? O sea, yo puedo decir, yo gano mucho más que la media de un hombre normal. Sin embargo, que yo gane más no significa que las mujeres en realidad ganemos más. ¿Entendés eso? Que yo gane más no quiere decir que todas las mujeres ganemos más. Pues que la empresa en la que vos trabajaste o con la que vos trabajaste no vieras mujeres no significa que sean el 99%. A las que también les gusta la electricidad, la mecánica, la albañería... Claro que sí, pero son una minoría. Son una minoría residual. Pero no son un 0,0%, coño. Nadie es un 0,1%. Son muchas más. Lo que pasa es que no han tenido esa opción. Igual que hay muchas mujeres que les gustaba la medicina hace 100 años, ¿vale? Y no tenían la opción de entrar en una carrera de medicina. Pero hace 100 años. Solo quiero decir que hace 100 años tampoco la amplia mayoría de los hombres podía estudiar una carrera. Solo un grupo muy, muy, muy pequeño y selecto de hombres. Realmente el motivo por el que ha entrado el debate aún no lo he comentado. Es por lo que dijo José sobre las mujeres directivas. De que hay muy pocas. A ver, esto es lo que se conoce como el techo de cristal. Se llama techo de cristal porque es una barrera invisible que supone que está ahí que impide que las mujeres lleguen a los puestos superiores. Tengo una buena noticia que he dado a las mujeres españolas y es que el techo de cristal no existe. No existe. ¿Cómo que...? Al menos en España. El techo de cristal no existe. Te han dicho que esto no existe, ¿no? Efectivamente. Te estoy diciendo que el techo de cristal no existe. ¿Este no existe? Te estoy diciendo... Te estoy diciendo que el techo de cristal en España no existe. Vamos a ver, mira. Aproximadamente se calcula que el número de directivas en España es de un 20... Bueno, es el que es un 30%. Bueno, vamos. Aproximadamente un 30%. Claro, hay muchísimos más directivos hombres que mujeres. Entonces se dice que hay un techo de cristal que impide que las mujeres puedan llegar con la misma posibilidad que los hombres. De hecho, uno de los estudios en los que se basa para decir esto es uno que hizo Hudson. Hudson es una empresa dedicada a los recursos humanos que se dedica a eso, a elegir directivos para las empresas. Y esta empresa hizo un cálculo con 70.000 directivos en España para ver cuántos hombres y cuántas mujeres habían obtenido el puesto. Y efectivamente era un 30% de mujeres y un 70% de hombres. Entonces uno pensaría, bueno, por esto se debe a que hay una brecha... Aquí hay un techo de cristal. Pero no. ¿Por qué digo que no? Porque yo he mirado el estudio. Te he pasado los datos, Valentina. Es la segunda imagen. Creo que es una imagen... Es un recuadro horizontal bastante estrecho. Y se puede ver que lo que ocurre es que hay menos mujeres que se presentan para esos cargos. O sea, si es cierto que las que consiguen el puesto son un 30% mujeres, también lo es que las que están cualificadas y tienen el nivel para acceder a esos puestos es un 27%. ¿Qué quiere decir esto? Que si eres mujer y trabajas como un hombre y vas avanzando en una empresa como un hombre, tus posibilidades de ascender en esa empresa son un poquito superiores a las de un hombre. Ni siquiera igual. Un 3% más. Con lo cual, efectivamente, no hay un techo de que se lo impide. Sí, sí. Ahí lo he puesto. He puesto el fragmento de Hudson. ¿De dónde sacáis estas informaciones? Mira, del Hudson. Ya te lo he dicho. Vamos a ver, tío. Viene el nombre de la empresa. Hudson, si quieres luego te paso... Una empresa. A ver, en la mayoría de empresas privadas esto no ocurre así. Es un estudio de 70.000 directivos en España, no es pequeño. La gente se presenta. La gente no le dice pues tenemos a estos para ascender. Pues asciende este. Es a dedo en la mayoría de las empresas esto. Claro que las empresas se eligen a dedo. Pero estoy diciendo que eligen un 70% hombre y un 30% mujeres del 27% de mujeres que se presentan y el 73% de hombres que se presentan. Yo creo que... Aquí la falacia es que es el 25% de las mujeres que se presentan. Que no es así. A ver, que básicamente lo que estás diciendo... Como hicimos la vez pasada, vamos muy de poquito. Este es un estudio que recoge el caso de 70.000 casos en España, ¿vale? En estos 70.000 casos, juntando todo y haciendo la media, lo que se ve es que hay un 74,52 de hombres interesados y un 27,64 de mujeres. Esto quiere decir alrededor de un 70% de hombres y alrededor de un 30% de mujeres. Hasta ahí estamos de acuerdo, José. Lo que demuestra este estudio es que al final, para esos puestos, terminan entrando un 70% de hombres y un 30% de mujeres. Entonces, si habían 73% de hombres interesados y 27% de mujeres interesadas, están terminando habiendo más mujeres que hombres en proporción en esos cargos que hombres. Como digo, más mujeres que hombres. Es que voy a intentar mover el debate un poco. Porque creo que nos estamos creando en lo jurídico. Que a mí me parece que legalmente ya es la igualdad de derechos. Eso no lo voy a negar. Y si hay una mujer que cobra menos que un hombre, es denunciable y demás. Eso yo ahí no voy a entrar. Pero es que creo que nos estamos olvidando del tema social. Creo que es importante. Voy a poner un ejemplo para intentar ilustrar esto. Y además es un caso que conozco, además. Que lo viví de cerca. Es el caso de un profesor catedrático que tenía dos alumnos que eran compañeros míos. Una de la chica y yo de uno chico. Y los dos querían hacer el doctorado con este profesor y ver si el día de mañana podían entrar a dar clase a la universidad y demás. Pues yo veía las conversaciones. Cómo este profesor hablaba con la chica y hablaba con el chico. Y sin querer. Era un profesor sin querer, seguramente. Pero creo que no es el único. Estoy poniendo este ejemplo, pero estoy seguro que hay más. Sin querer. No os imagináis cómo cambiaba la conversación de un mensaje a otro. Como a mi amigo, animándolo mucho más. Y a la chica como no cortándola, pero sí que para nada la ayudaba. O sea, eran dos mundos diferentes. A donde quería llegar. Yo creo que hay un momento en el que el feminismo, ya aquí hablo en términos generales ahora, el feminismo empezó queriendo la igualdad. La igualdad en derechos. Esto se ha conseguido. Por lo menos en España ya está conseguido. La igualdad de derechos. Aquí no hay ningún debate. Ahora, yo creo, esto yo es lo que más me hicieron con vosotras, residuos aún del patriarcado. Vosotras esto del patriarcado lo negáis. Pero yo creo que el patriarcado hay que tenerlo en cuenta porque es algo, aunque esté intrínseco, aunque no se vea, es lo que hablábamos antes, que no se ve, pero está ahí, que influye. La cosa es esa, que no se puede negar. Ahora, podemos intentar averiguar qué es o de qué forma influye, pero no se puede negar. Y una cosa es lo legal, por eso dije antes lo jurídico, del ámbito social. En el ámbito social para nada. Yo querría comentar acá sobre el tema del patriarcado, que es una cuestión que podríamos extendernos también un rato y no era parte del debate, pero me parece que es importante hacer la acotación. Deberíamos partir de ponernos de acuerdo en qué entendemos por patriarcado. Porque realmente el patriarcado como tal es el patriarcado, sin matices y sin disclaimers, que es aquella sociedad, o sea, aquella sociedad dirigida por el patriarca, donde la mujer queda relegada a ser un ciudadano de segunda, no tiene acceso a los derechos fundamentales. Eso hoy ya no existe. No podemos decir que vivimos en una sociedad patriarcal porque nos estamos cagando en las mujeres, nuestras abuelas, que verdaderamente vivieron un patriarcado. Lo que podemos decir es que arrastramos vestigios del patriarcado, si se quiere, pero hablar de un patriarcado me parece deshonesto. Vale, incluso te acepto eso. Te acepto que arrastramos vestigios, pero es que están ahí. Es que venimos de eso. Venimos de eso y estamos en la sociedad. Y eso es lo que no se puede negar. El patriarcado, en forma de resumen, el patriarcado es el hombre manda. Pero el punto es, ahora mismo hay algún... Porque el patriarcado parte de la base de que necesita un sistema social y jurídico que respalde esta sociedad patriarcal. Ahora mismo, ¿qué sistema social y jurídico respalda el patriarcado en España? Tendríais que salir para esto, para ver esto, tendríais que salir de la ciudad e iros a los pueblos. Yo vivo en un pueblo. Estoy en un pueblo. Estoy en un pueblo. En pueblos pequeños pasa, pero vamos, como hace 20 años... Vivo en un pueblo de 5.000 habitantes. Podemos hablar de situaciones de machismo. Evidentemente, yo eso no lo voy a negar. Siguen habiendo estructuras familiares que pueden ser machistas. Siguen habiendo personas, individuos que pueden ser machistas. ¿Es bueno o no lo niego? Ahora, decir que vivimos en un patriarcado es aceptar que vivimos en una sociedad que respalda esos comportamientos en lugar de condenarlos. Ahí es donde creo que entramos en un conflicto y en el que no nos ponemos de acuerdo. Porque una cosa, es decir que hay gente aleatoriamente en el mundo que es machista, ¿vale? Sí, evidentemente, como creo que hay gente hembrista, también creo que hay gente machista, pero eso se difiere muchísimo de ser un patriarcado. Yo te lo voy a explicar de una manera. Se han ganado muchas batallas, pero estamos muy lejos, pero muy lejos de ganar la guerra en ese sentido, ¿vale? Pero no se ha ganado, no se ha ganado aún. Aún no podemos ver normal, ¿vale? Muchas cosas que para mí son normales. Es que ese es el problema hasta que no solucionemos esto que nos va a costar 20, 30 años tranquilamente, hasta que no solucionemos todos estos problemas y cualquier mujer pueda acceder a todo el mercado laboral, cualquier hombre pueda acceder a todo el mercado laboral, ¿vale? Y no se le criminalicen y se le diga, mira, este es marido porque se mete aquí. Sí, ya se puede. Ya se puede. Se puede hasta cierto punto. Nada que prohiba una mujer ser albañil, no hay absolutamente nada. Ahora, cuando Lada dice antes que la mujer es libre de elegirse albañil, ya tiene para ya un momento en ver qué es esto de la libertad, qué es eso en este sentido, porque la libertad es un concepto, un término para mí problemático. Para los griegos, por ejemplo, la libertad iba acompañada de conocimiento y tenían que saber, ser sabios, saber qué es lo bueno para elegirlo y entonces elegir lo bueno porque era lo bueno. Si no sabías lo que es bueno, no puedes ser libre. La libertad la entendemos acompañada de conocimiento, por eso digo que este es un tema complicado, es decir, es libre para elegir, ya poned un ejemplo para que se entienda esto de la libertad acompañado de conocimiento. Yo os pongo así las dos manos y os voy a elegir, imaginaos que soy un mutante, claro, no sabéis porque aquí no me conocéis nadie, el caballero de los guiones es un mutante y tiene una mano escondida a la espalda y yo os digo a elegir, digo, tengo una moneda, a ver si sabéis en qué mano está y os voy a elegir esta dos manos, pero en realidad no os estoy dando a elegir porque tengo una que no os estoy mostrando y vosotras vais a pensar que sois libres cuando estáis eligiendo, pero no lo sois. Si no sabéis todas las opciones que hay, no podéis ser libres y lo que ha derivado el patriarcado, que yo estaría de acuerdo que el patriarcado jurídicamente ya no existe, pero vuelvo que el ámbito social ahora hay algo ahí que sí, algo, yo no sé qué, tampoco, yo tenía que ir a ver si lo descubría. Hablando en términos sociales porque jurídicamente ha quedado claro que no hay ningún sistema jurídico que respalde una sociedad patriarcal en España. Hablando en términos sociales que yo tampoco considero que la sociedad esté respaldando el patriarcado, que es lo que decía Valen, ¿hay gente que es machista? Evidentemente. ¿Habrá gente que tenga este tipo de comportamientos? Sí, pero es que gilipollas hay en todos los sitios, esto no, nadie, la sociedad condena también ese tipo de comportamiento, por lo tanto, socialmente tampoco está respaldado. A ver, es que veo una diferencia fundamental en un planteamiento que es la forma de plantear las cosas. Yo creo que está claro que aquí todos estamos en contra del machismo, ¿verdad? O sea, todos estamos en contra del machismo, aquí nadie quiere que exista el machismo, estoy seguro de que ni Lada ni Valentina están a favor del machismo. La cuestión está en si estamos en contra de que existan los roles de género, creo que esa es la cuestión, porque es lo que has mencionado tú, José, sobre que te gustaría que hubiese igualdad en todos los trabajos y la cuestión es que entiendes tú por qué hay igualdad, porque parece, me da la impresión de que para ti... Es como pone nuestra Constitución. Es que me da la impresión de que cuando dices igualdad te refieres que, por ejemplo, que haya el mismo número de albañiles y de albañilas, de médicos y de médicas, de informáticos e informáticas y yo no creo que la igualdad consista en eso, la igualdad es que el hombre que quiera ser albañil pueda hacerlo, que la mujer que quiera serlo también pueda, o sea, que no es que haya la misma proporción, sino que no tenga barreras, unas barreras aparte... Bueno, creo que me he desentendido, así que vale. En fin. El punto para mí es que haya libertad e igualdad de derechos y oportunidades, no igualdad de resultados, porque si lo que estamos tratando de hacer es impulsar una igualdad de resultados y no hay una igualdad de intereses, vamos a tener que tirar de una desigualdad de base para conseguir esa igualdad. Una pregunta, ¿vosotros no creéis que si ahora una chica de una familia normal cotidiana, una chica dice mamá, yo quiero ser albañil, ¿no creéis que lo normal es que tengan un poco de rechazo? Tú nena, ¿por qué no gastas de...? Hombre, te digo una cosa, la mayoría de... Perdona que meto un poco, pero estoy convencido de que la mayoría de padres tampoco quieren que su hijo sea albañil. Una pregunta, tú dime algo, ¿tú crees que algún padre estaría en contra de que su hija fuera ingeniera? ¿Que fuera informática? Sí, sí. ¿Sí? Por supuesto que lo sale. ¿En contra? Sí, sí, hay muchos padres que el hijo piensa que tiene... Espera, espera, cuando dices muchos te refieres a un porcentaje importante de... No, no, hay muchos hijos, padre. Claro, hombre, todo se pone... Dime un porcentaje porque ahora mismo lo estoy flipando, dime un porcentaje. Yo porcentajes no sé, pero vamos... Hombre, pero ya lo sé, te estoy diciendo para que me haga una idea que es para ti mucho, porque a lo mejor para ti mucho es el 0,01%, quiero saber, ¿para ti cuántos son muchos? Aproximadamente, pero te digo un porcentaje aproximado. Yo, mira, aproximado, yo no sé de porcentajes, pero yo sí que me muevo, salgo a la calle, hablo con la gente y es lo que veo. Yo no sé si... Tú siempre vas con la venda en los ojos, como dice José, pero vamos, que... Mira, te digo la verdad, no te lo digo para atacarte, sencillamente, que me parece que no... Vamos, que no me lo creo, que haya muchísimos padres que no... O sea, que haya un número significativo de padres que no quiera que sus hijas sean informáticas o ingenieras. No me puede entrar en la cabeza eso. La cara de sus hijos y hijas es totalmente diferente, pero exageradamente. Yo soy yo y tengo dos hermanos más, los dos chicos y yo he estudiado Derecho porque yo he querido estudiar Derecho y mi hermano estudia Electricidad porque él ha querido estudiar Electricidad porque no le ha interesado el Derecho y a mí personalmente no me interesa la Electricidad pero a mí mi madre ni mi padre en mi vida me han dicho estudia esto o estudia esto otro o cuando mi hermano dijo... Porque no has vivido esta situación pero que tú no le hayas vivido no significa que no exista. También conozco muchas amigas que han estudiado ingenierías y que han estudiado carreras que son típicas de chicos y en su casa nunca se les ocurrió los padres decir no estudies esta ingeniería. El problema es que hay casos que ocurre esto. Hay muchos casos en el que el padre dice a ver, ¿qué vas a estudiar esto? No, estudia esto que va a haber más chicas a ver, que te vas a ir ahí con todos tíos. No creo que sea por esto. Pero es que... O vuelve a casa acompañada. Que haya alguno que piense así no quiere decir que sea el pensamiento general que es lo que hemos dicho antes. Gente que piense así va a haber toda la vida. Pero que existe este pensamiento no se puede negar y lo estáis negando que es el problema. No, no, no. Hay gente que piensa así pero que eso... Hay de reconocer que este pensamiento existe y que hay un porcentaje bastante interesante de la población que lo hace, ¿vale? A ver, a ver, no es tan interesante que no es capaz de darlo y aproximado. Yo estoy de acuerdo con que esos comportamientos evidentemente existen así como mi madre y te hablo de un caso hiperminoritario y aún así siendo tan minoritario existe que es que mi madre que es acróbata quería que yo fuera acróbata y evidentemente no es algo mayoritario pero existe, ese caso existe. También hay casos donde esto existe y donde hay familias a las que les parece mal que su hija sea ingeniera. Ahora, convengamos que la realidad práctica de la mayoría de familias hoy en día en España y me alejo también incluso a Latinoamérica la prioridad de los padres suele ser que su hijo se hagan bien la vida. Que su hijo no termine pasando hambre, no llegando a fin de mes teniendo problemas para conseguir trabajo. Entonces, en general una hija que quiera decir quiero ser ingeniera no va a tener la misma represalia va a tener una represalia menor que un hombre que te diga que quiere estudiar artes combinadas en una familia de abogados. Eso es lo que iba a decir yo. Es que en el tema de los estudios es económica. Es más fácil que por ejemplo en una, lo que dice ella en una familia de abogados o en una familia en general el hijo diga quiero estudiar bellas artes es más fácil que se le diga mira, mejor que estudies otra cosa que un hijo o una hija diga quiero estudiar ingeniería porque es una cosa que sabes que tiene salidas y que tiene un sueldo. En bellas artes es más difícil. Ingeniería tiene tantas salidas que nadie te va a decir no seas ingeniero. Bueno, pero que por eso nadie te va a decir que no seas ingeniero. Pero se cae haciendo contrares un ratón. Con que a la chica le guste ser mecánico si le gusta ser mecánico igual el padre opina de otra manera en muchísimos casos. Voy a hacer un insight nuevo ¿vale? Y este va a ser quizás experto me lo entiende porque es un poco partiendo del lado del masculinismo ¿vale? Si vos me estás diciendo que esta mayor diferencia en carrera se ve en aquellos trabajos que no requieren estudios superiores o que son peor remunerados o que son trabajos donde se pone más en riesgo la vida y el físico por ejemplo ¿no te da algún indicio de que los padres estén más dispuestos a mandar a sus hijos hombres a esos trabajos que a las mujeres? ¿No querrá decir que como sociedad tenemos entendido que es preferible que el hombre arriesgue esas cosas a que lo arriesgue una mujer? Que cuando el trabajo masculinizado es un trabajo que te va a mantener físicamente segura y que te va a hacer ganar buen dinero los padres en general no tienen un problema. Tienen un problema cuando el trabajo masculinizado que quieren hacer las hijas son aquellos trabajos donde se pone en riesgo la vida y donde se gana mucho menos. No sé, a mí me daría un insight un pequeño dato sobre cómo estamos tratando a nivel general si queremos hablar de roles de género al hombre ¿no? Digo, si queremos hablar de roles de género ¿por qué no estamos poniendo el trabajo masculinizado? El peligro de la vida en el trabajo en el espíritu tampoco es que sea un peligro exagerado. Se toman muchas medidas ¿vale? Hay muchas medidas de protección, hay EPIs. Claro, pero mi punto es es más fácil que un albañil tenga un accidente laboral que que lo tenga una persona que trabaja en una oficina. Claro, pero puede salir de la oficina que le atropelle un coche. Pero eso no es un accidente laboral, eso ha salido de la oficina que le atropelle un coche. Si vas o vuelves del trabajo es un accidente laboral, pero bueno, supongo que la vas a... Está dentro del horario, pero lo que... De nuevo el dato, de nuevo el dato, perdón que te interrumpa, de nuevo el dato, el 95% de los accidentes mortales en el trabajo lo sufren los hombres, ya está. Ahí tienes el porcentaje, el 95% de todos esos trabajos son un 5% mujeres, pues ahí tienes el porcentaje. No, 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 solo un 5% de mujeres sufren muertes laborales. El 95% de las muertes laborales son de hombres. Lo que estamos hablando justamente es de que hoy en día existe igualdad de derechos y oportunidades en todos los ámbitos laborales que existen, incluido en el ejército. No hay igualdad de oportunidades, te estoy diciendo. Es que las mujeres no pueden acceder al 30% de la bonica laboral. No pueden acceder a este manico laboral. Entonces, no hay igualdad de oportunidades hasta que pueden acceder en igualdad de condiciones con un hombre. Pueden acceder, lo que pasa es que no acceden. Pueden acceder, pero no acceden. Tienen la misma igualdad de derechos y oportunidades. No tenemos la igualdad de resultados. Yo me preguntaría entonces por qué no acceden. Estoy entendiendo que vosotras, ahora me corregís si no es así, pero yo entiendo que vosotras pensáis como que había una naturaleza o algo así antes de nacer por las cuales una naturaleza de mujer o de hombre ya a priori antes de nacer por las cuales se va a desarrollar y van a elegir unos trabajos que sean más afines a la mujer o al hombre según su naturaleza. Porque estamos diciendo porque estaréis de acuerdo en que no hay heteropatriarcado, entonces que no elijan ser a la niña las mujeres es porque habría, no sería por constructo social, sino que sería por algo interno a la mujer que no ha nacido para hacer esos trabajos. No, en realidad estamos hablando de una combinación de factores biológicos y evolutivos con factores culturales y sociales. Es verdad, y esto está ampliamente estudiado, que hay diferencias evolutivas entre hombres y mujeres. Por ejemplo, sin ir más lejos, durante el embarazo los hombres desarrollan una cantidad de testosterona mucho más superior al de las mujeres. Los niveles de testosterona afectan el desarrollo del cerebro, cómo se desarrolla el cerebro. Se han hecho diversos estudios entre los más conocidos que mencioné de Richard Lipa de la dimensión objeto-persona, que es un estudio desde la psicología evolucionista, o estudios como los de Simon Baron-Cohen, que es el director del estudio del autismo en Reino Unido, y por el autismo se hacen un montón de estudios, para estudiar el autismo se hacen un montón de estudios en niños pequeños y bebés y se estudian las diferentes cantidades, niveles de hormonas en unos y en otros, porque el autismo no afecta de la misma manera a hombres que a mujeres. Dentro de esos estudios, primero se hizo un estudio con niños, creo que era de 3 y 4 años, donde se los ponían frente a diferentes objetos, se los ponían frente a muñecas y otros frente a objetos más mecánicos, camiones, etcétera, y dejaban que los niños libremente interactuaran con cada uno de esos objetos. Los niños terminaban interactuando más con los objetos mecánicos, mientras que las niñas terminaban jugando más con las muñecas. Vale, esto se alegó que en esos 3 años, 4 que habían antes del estudio, ya caían los niños en la influencia social y cultural. Se hizo otro estudio, esta vez con bebés recién nacidos, y se les puso imágenes de objetos mecánicos, objetos de sistemas, y se les puso imágenes de personas. Las niñas tendían a pasar más tiempo observando las imágenes de personas, mientras que los niños tendían a pasar más tiempo observando las imágenes de objetos mecánicos. De la misma manera, también podemos hablar de lo que hablábamos antes, de la paradoja nórdica de la igualdad, que es que los países nórdicos que tienen los mayores índices de igualdad de género son donde más se marcan estas diferencias evolutivas y las mujeres terminan escogiendo aquellos empleos típicamente femeninos y los hombres típicamente masculinos. Evidentemente, esto habla de tendencias, no de normas, y esta vez podríamos ponernos a pensar por qué desarrollamos estas diferencias evolutivas. Bueno, pues una de las cosas que dice Ann Campbell, la misma psicóloga evolucionista a la que referí antes, es que lo más probable es que, por ejemplo, es normal que para tareas distintas hombres y mujeres hubiéramos desarrollado mecanismos diferentes que nos ayudaran a concretar esas actividades con mayor facilidad o con mayor placer, entre las que están, por ejemplo, el cuidado de los hijos. Si nosotros no tuviéramos las mamas con las que tenemos que alimentar a nuestras crías los primeros meses del bebé, es que tengamos eso, hace posible que hayamos desarrollado mecanismos evolutivos que nos hagan disfrutar más esas tareas que a los hombres. Pero la realidad es que evidentemente y a la hora de los resultados y tenemos en cuenta todos los estudios que existen al respecto y luego nos ponemos a observar los resultados, observamos que evidentemente esas tendencias están tomando forma y se están manifestando hoy en día y todas las características evolutivas que hemos desarrollado a lo largo de la historia hoy en día se siguen reflejando pero en nuestra modernidad. Por eso los hombres están más dispuestos a correr aquellos riesgos, a perder su intimidad, a trabajar más horas, a correr riesgos físicos porque es lo más parecido actualizado a nuestro mundo de hoy a las tareas que típicamente han realizado los hombres por una cuestión de conveniencia y de esparcir la especie, de poder subsistir y seguir aquí como especie. Antes de ser personas tenemos que entendernos como animales. Si no nos entendemos como animales no podemos entender cuáles son los efectos de la sociedad de la cultura. Primero tenemos que poder entender cuáles son las bases evolutivas y biológicas de las que partimos para poder entendernos luego como seres sociales. Yo también, yo la verdad es que también estaría de acuerdo, ¿vale? Encima creo que lo has explicado genial pero quiero volver entonces a la pregunta. Sí que puede entonces y con las pruebas que acabas de decir con estas pruebas que hicieron cuando nacieron con qué juguetes jugaban a qué hacían más casos yo creo que es bastante evidente que sí que hay algo natural algo en el hombre y algo en la mujer. Pero también creo que hay un lobo después de que naces hay constructos sociales entonces yo a mí me interesaría a ver si podríamos hablar dónde está, cómo es esa mezcla o en qué momento empieza a ser el constructo o en qué momento es naturaleza propia del hombre o la mujer. Bueno, la gracia yo creo que el punto interesante de eso es que justamente el único modo de llegar a la verdadera conclusión de qué es una imposición social y qué son los rasgos propios de la evolución humana es justamente en ofrecer igualdad de derechos y oportunidades sin intentar fomentar una cosa. Últimamente se ve muchísimo se lo comentaba a Experto en Igualdad sin ir más lejos el otro día dos por tres el Metro de Madrid está plagado de carteles para impulsar a las mujeres en la ciencia. Si dejamos de impulsar cosas concretas en un campo y otro y simplemente hacemos conscientes tanto a hombres y a mujeres que pueden ejercer el trabajo que deseen que más quieran y ofrecemos igualdad de derechos y oportunidades a partir de esos resultados como consecuencia vamos a poder observar cuáles son los verdaderos intereses de las personas. Si por eso el feminismo de primera ola lo que pretendía era conseguir igualdad de derechos y oportunidades luego ya hemos entrado en la segunda ola con cuestiones de errores de género. Aquí quería hacer un patín claro es que para mí este es justo el tema yo creo que el feminismo está muy bien planteado en un principio incluso en la segunda ola pero sí que creo que a raíz de la tercera ola ha cogido un carisma no sé decir revolucionario o no me convence por lo que dices tú no que es como la reivindicación que hay que insistir una vez que se han llegado a los derechos jurídicos es como que hay que seguir insistiendo no sé realmente cómo va a acabar esto A mí sinceramente sí lo que me preocupa lo que creo que nos está llevando en contra que durante unos años fuimos muy bien simplemente abocándolos a la igualdad de derechos y oportunidades lo que me preocupa es que hoy en día estamos en una situación donde estamos fomentando que las mujeres ocupen aquellos cargos tradicionalmente ocupados por hombres sin embargo no estamos haciendo los mismos esfuerzos a la inversa y ese creo que es el problema fundamental porque si estuviéramos impulsando todas las carreras típicamente femeninas a los hombres y todas las carreras típicamente masculinas a las mujeres pues igualmente estaríamos consiguiendo el mismo resultado que es hacer conscientes a ambas partes entonces en el momento en el que nos encontramos en un contexto social en el cual estamos patológicamente impulsando que las mujeres hagan todas aquellas cosas que tradicionalmente no han hecho pero no estamos haciendo lo mismo con los hombres no estamos impulsando una igualdad de derechos y oportunidades que nos permitan ver realmente los intereses de las personas sin tener en cuenta los yugos sociales y culturales lo único que estamos haciendo es cambiar esos yugos sociales y culturales a impulsar a que las mujeres se escojan esas cosas sin dejar que los hombres puedan acceder a esas otras por poder pueden es lo mismo que decíamos antes pero no estamos haciendo el mismo impulso y si no estamos haciendo el mismo impulso no estamos moviéndonos por la igualdad de derechos y oportunidades sino por la igualdad de resultados y eso es un peligro para la igualdad de género la realidad es una construcción social en esta realidad que tenemos actualmente hemos construido una realidad basada en el que las mujeres tienen que ser enfermeras y venimos de esto venimos de esta realidad y estamos combatiendo hemos conseguido que las mujeres se metan a médicos pero también tenemos que conseguir que los hombres se metan a enfermeras y como ya dije en el primer debate que me llamaron loco por decir que también hay que impulsar a los hombres a meterse en carreras femeninas igual que hay que impulsar a las mujeres a meterse en carreras masculinas hay que impulsar a los hombres a que no eres un nenaza por meterte en según qué sitios por cuidar críos pequeños no eres una nenaza ni nada por el estilo que esto ocurre y se sigue llamando a los hombres si te metes en según qué sitios te dicen mira este o es de la otra acera o algo así y sigue pasando y si seguirá pasando lo que hay que hacer es luchar contra esta realidad que no las niñas tienen que jugar con muñecas y los niños con coches los dos pueden jugar con coches o con pistolas o los dos pueden jugar con muñecas y no pasa nada cuando normalicemos esto desde niños porque estos roles de género se crean desde que somos muy pequeños desde el principio se crea esta construcción social en cuanto avancemos en esto y normalicemos la situación igualando los géneros por ambos bandos conseguiremos que al llegar al mundo laboral esto sea normal partimos de la base de la primera frase que dijiste que la realidad es un constructo social bueno eso me prueba un poco que no estuviste prestando mucha atención en lo que le estaba contestando al caballero de los leones antes en el que estábamos hablando de un estudio de un señor llamado Simon Baron Cohen que es el director del estudio por el autismo en Gran Bretaña que hizo estudios con niños y con niñas recién nacidos de bebés recién nacidos donde los ponían frente a imágenes de objetos mecánicos y de personas y sacaron que las niñas terminaban más tiempo observando las imágenes de personas y los hombres más tiempo observando las imágenes de objetos mecánicos eso es lo que hago de comentar se lo comenté recién al caballero de los leones y de hecho le pareció que tenía sentido partiendo de esa base estamos de acuerdo en que tanto hombres y mujeres o sea que en que se impulsara si se quisiera o se fomentara que las mujeres se introduzcan en los campos típicamente masculinos y que los hombres se introduzcan en los campos típicamente femeninos pero esto se tiene que dar a la par ahora mismo está funcionando uno solo lo cual está cagando todo el principio de la igualdad de género necesitamos hacerlo a la par y si no lo más fácil sería que no impulsáramos nada en nadie simplemente los hiciéramos conscientes de que pueden hacer lo que quieran lo mejor para conseguir la igualdad de género es no impulsar cosas concretas a un género a otro porque si no lo único que estamos haciendo es dar la vuelta a la tortilla y que en 60 años de acá adelante tengamos el problema revertido y tengamos que volver hacia atrás lo único que puede resolver esta problemática es dejar de impulsar cosas en función del género ya sea para impulsar las cosas que típicamente fueron del otro género o las propias dejemos de impulsar cosas en función del género y empecemos a impulsar cosas en función de los individuos y lo que cada individuo libremente elige es conformismo puro y doro porque yo no me conformo con este mundo yo tengo una sobrina de 6 años quiero que crezca en un mundo mucho más igualitario del que tenemos ahora pongamos el ejemplo de tu sobrina de 6 años imagínate que en el futuro tu sobrina de 6 años quiere ser enfermera quiere ser psicóloga o quiere ser maestra de infantil tu sobrina de 6 años va a ser de esas niñas que sigan generando esa desigualdad de la que vos ahora mismo te estás quejando por ofrecerle el simple derecho de elegir libremente si tu sobrina de 6 años en el futuro quiere ser ingeniera albañil o científica me parece perfecto que tenga todo el derecho del mundo a hacerlo que ya lo tiene si el día de mañana tu sobrina es mayor de edad y elige un trabajo típicamente femenino porque en su libre elección ella lo prefiere vos lo que estás pretendiendo ahora es que otras niñas que prefieren otra cosa se metan en las carreras típicamente masculinas para conseguir una igualdad artificialmente impuesta para conseguir una igualdad de resultados y no de derechos y oportunidades es que no me estás entendiendo en ningún momento yo estoy diciendo que la realidad no se muestra en el porcentaje la realidad es que a muchas mujeres les gustan unos sectores que no están para nada representados por mujeres pero es que esto es verdad esto no me lo estoy inventando yo hay muchas mujeres que les gustan los coches que les encantan los coches y que el 100% el 99% de los mecánicos sean hombres ¿tú ves que está relacionado esto con las mujeres que realmente les gustaría ser mecánico? ¿cuántas mujeres hay que les gustaría ser mecánico? ¿crees que el porcentaje no llegaría al 15% al 20% o al 30% esto tú te crees en serio realmente en tu cabeza ¿vale? que no existe un mínimo porcentaje de mujeres a las que les encantan los coches y les encantaría ser mecánicos ¿este porcentaje prácticamente al 100% representa la realidad? no coño no representa la realidad lo que no pueden acelerar a este trabajo ese es el problema el punto aquí es cualquier persona actualmente no te estoy hablando hace 50 años ni 100 como os estaba diciendo antes actualmente en España tanto tú como yo tenemos las mismas oportunidades de estudiar cualquier carrera cualquier módulo y acceder a cualquier trabajo si tenemos la titulación que podemos conseguir yo podía haber sido ingeniera si hubiera querido perfectamente ¿por qué no he querido? porque voluntariamente he elegido estudiar derecho porque ingeniería es una cosa que no me gusta si hubiera querido estudiar ingeniería podría haber estudiado ingeniería porque tengo las mismas oportunidades que cualquier hombre puede tener para llegar a esas carreras estoy diciendo que en ingeniería no existe este problema no está tan vetado este problema bueno si quieres un módulo de mecánica que es lo que estabas diciendo ahora yo puedo estudiar un módulo medio o superior de mecánica perfectamente no ves estudiar un módulo medio de mecánica serás la única de toda la clase ¿qué problema hay? las barreras que yo no tengo ¿vale? ¿por qué? no, no, no yo quiero que tú tengas esas barreras lo estás estudiando ahora pero que yo no tengo esas barreras pero un momento José si yo llego a clase de mecánica y veo que en mi clase somos 30 y yo soy la única mujer lo puedo ver porque tuve los derechos y oportunidades de estar ahí otras mujeres también lo tuvieron pero eligieron estar en otro sitio yo que soy la mujer a la que le interesa la mecánica estoy ahí y puedo estar ahí para mí la pregunta es por qué eligieron estar en otro sitio para mí lo curioso es eso claro y por qué yo elegí estar aquí en YouTube y no ser mecánica o por qué la ADA eligió el derecho y no ser mecánica o por qué ustedes no son mecánicos bueno yo soy yo tengo otras carreras no tengo la carrera mecánica bueno claro por eso o sea si ustedes no son mecánicos es porque a ustedes no les gusta la mecánica y quieren ser otra cosa pues a la mayoría de mujeres les sucede lo mismo no les interesa la mecánica y simplemente no son mecánicas porque no les interesa estudiando el grado de electricidad yo empecé estudiando el grado de electricidad fue el primero que estudié en el grado de electricidad mira te voy a poner el ejemplo fue a venir una chica nos dijeron a todos después de entrar todos fue a venir una chica vale parecía el mandriles en celo llega a estar esa chica yo he visto eso al revés en la enfermería lo hubiese pasado fatal esa chica sinceramente yo he de decir que yo he visto eso al revés en la enfermería de que en enfermería eran todos chicas había solo un chico o dos chicos y se lo estaban rifando en nuestro instituto hicieron una orientación laboral una vez para hablarnos de las posibilidades que teníamos no sé qué no sé cuánto y vino un chico a la clase a impartirnos ese curso ¿vale? la mayoría del resto de cursos la que había ido de esa empresa que daba la orientación laboral eran chicas en nuestro caso vino un chico que además era bastante buen mozo bastante atractivo mis compañeras estaban como putos monos en celo yo en ese momento ya estaba un poco eso ocurre cuando eso es lo que ocurre cuando son todos chicos o son todos chicas y metes a alguien del otro género igual que cuando había diferenciación de clases entre hombres y mujeres ¿vale? lógico en general a los chicos les gustan las chicas y en general a las chicas les gustan los chicos y cuando los chicos ven en su campo una chica guapa que además está interesada en lo que a ellos les interesa evidentemente le genera un evidentemente lo mismo que evidentemente una chica a la que le interesan los videojuegos que además es guapa suele ser más atractiva para un chico que una chica que simplemente es guapa y no le interesan los videojuegos porque a las personas además de interesarnos un aspecto físico nos interesan los rasgos sociales culturales y psicológicos de las personas si estés en un curso para ser mecánico y venga una chica una a la que le interesa la mecánica que es una hoja en un pajar es evidente que a los chicos les va a interesar esa chica una cosa es que sean unos asquerosos que eso yo no lo defiendo para nada existe eso mucho hay muchos de eso vale eso yo lo condeno totalmente en ambos sentidos pero es que no me parece que sea una traba para dedicarse a nada una manera social clarísima porque es una barrera social ¿en qué me impide a mí que mis compañeros de clase les parezca yo aún mejor que qué sé yo que lo que sea les parezca una tía de puta madre es que vamos se va a enfrentar a una problemática que ningún hijo se va a enfrentar si un chico que estudia no a esa clase no pero un chico que estudia algo típicamente femenino se va a enfrentar a la misma problemática es que el problema es que no es lo mismo que un chico esté rodeado de chicas que una chica esté rodeado de chicos ¿por qué? no es lo mismo básicamente no es lo mismo porque los chicos son de otra manera ¿de qué manera? es un problema que también tenemos que solucionar ¿de qué manera son? que respetan mucho menos a las chicas que lo de que las chicas respetan a los chicos no me lo niegues porque esto es una realidad vamos totalmente irrefutable ¿no vivís? ¿sos chicas? ¿cuántas veces habéis paseado por la calle y os han soltado alguna barbaridad? ¿en España? sí, en España dos pocas pocas, en serio en Argentina en Argentina y te lo digo con total sinceridad y de hecho hice un vídeo al respecto cuando yo vivía en Argentina en Argentina yo salía de calle y todos los días alguien me decía algo acá en España no y te digo una cosa podríamos ponernos a discutir por qué en Argentina sucede es más a mí la última vez que me dijeron que ya digo que han sido muy pocas veces cuando yendo por la calle me han dicho algo la última vez que me dijeron fue porque pasé delante de un bar y unos chicos que estaban hombres mayores estaban en la mesa uno silbó y otro de los que estaba en la mesa con él le riñó otro de los chicos existe ese chico que riñe existe pues eso es a lo que me refiero o sea no es algo que esté bien socialmente aceptado uno de sus propios compañeros le dijo tío eres un cerdo uno de sus propios compañeros sí es que estamos consiguiendo eso voy a tapar el usuario para nuestra charla es el nombre de una chica que se llama Clarisa ¿vale? que me envió un mensaje de Twitter que dice hola Valentina solo quería mencionar que a pesar de ser completamente heterosexual quisiera verte vestir a tipo secretaria restregar restregar mi cara en tus caderas hundir mi cara en tus axilas para asfixiarme con tu sudor y lamarte toda la cara solo eso espero no haberte incordiado una chica vale es que a mí hay chicas que también me han dicho barbaridades por la calle vale y que me dijo una chica por dos chicos pero el porcentaje es muchísimo menor es lo que eso es lo que estaba refiriendo de un chico rodeado de chicas que una chica rodeado de chicos ¿vale? es él tengo conocidos ¿vale? que han estudiado educación infantil y la diferencia es bestial y chicas que han estudiado ingeniería y amigas mías y ya te digo la diferencia entre un caso y otro es bestial pero bestial ¿eh? ya no se ha dicho respetar porque tú puedes intentar ir a ligar con una persona y hacerlo desde el respeto seas hombre seas mujer y no mandar la barbaridad que la han mandado a Valen o ir por ahí diciendo guarrerías entonces aquí el caso es que antropológicamente hablando el hombre normalmente es el que tira a conseguir a la mujer es el hombre el que siempre va a por la mujer generalmente hablando y antropológicamente esto es así y es la mujer la que exacto es el hombre el que suele tomar la iniciativa esto no tiene por qué ser así pero bueno generalmente antropológicamente hablando es así porque la mujer es la que tiene un hombre puede tener todos los hijos que quieran un día ¿vale? una mujer solo puede tener un hijo al año entonces es la mujer la que tiene que elegir con quién va a tener ese hijo por eso es la mujer la que elige entre los hombres que le suelen venir antropológicamente esto es así porque tiene más que perder eso es eso por reproducciones del siglo pasado no, no, no no, no solo tienes que ver solo tienes que ver la hija de las entornos me hace tres millones de años acá lo que te estamos diciendo no es que nos parezca bien basar el sentido sobre la reproducción hoy en día te estamos explicando por qué tenemos mecanismos evolutivos a lo largo de los tres millones de años que llevamos existiendo como especie que han hecho que esa sea la tendencia hoy y durante todos estos años que pasaron por eso se da así hoy no es que nos parezca bien es que hace tres millones de años se ha hecho de esa manera por una cuestión de mera conveniencia porque como te explicó Lada una mujer puede tener un hijo al año mientras que un hombre puede fecundar a todas las mujeres que quiera por día el hombre tiende a querer y esto a nivel evolutivo y por favor por favor lee un poquito de evolución un poquito de la teoría de la teoría de inversión parental de Trivers por favor la teoría de inversión parental de Trivers leete leete la teoría de la selección sexual de Darwin por favor hablando un poco en contextos realistas de evolución de biología a nivel antropológico como te hablaba Lada los hombres buscan a nivel volvemos a hablar evolutivo fecundar a cuantas más mujeres les sea posible porque la gracia es reproducir sus genes los propios genes la mujer sin embargo tiene mucho más que perder en la reproducción y por tanto tiende a ser más selectiva esto es lo que se conoce como la inversión parental de Trivers esto no es algo que me estoy inventando esto está estudiado entonces por eso es que el hombre suele llevar el rol activo en el cortejo y la mujer suele llevar el rol selectivo estamos de acuerdo eso es lo que estamos diciendo no que nos parezca bien coger por reproducción hoy en día experto vos querías que pusiera unas imágenes en pantalla si es una imagen es lo último que te he pasado por telegram es una noticia es una noticia que recoge los porcentajes de mujeres en los trabajos en los que son minoritarios y se puede ver que rondan entre el 20 y el 10% o sea con lo cual felicidades José pero lo que te decía estamos más cerca de lo que te decía estamos locos ¿dónde te sacas las cifras? no no yo no me las he sacado son las que son las que publica el medio porque estoy ahora mismo flipando sinceramente sí 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 bueno puedes desflipar y lo tienes ahí separado por sectores y verás que si comparas el recuadro amarillo con el verde puedes ver aproximadamente el porcentaje de mujeres hay en cada en cada uno de esos sectores está aquí estamos hablando de actividades de construcción de un 8 ¿vale? 6 con 4 9 con 3 el máximo es un 14 ¿no has visto el 20? esto es saber leer simplemente el porcentaje está en el lateral pienso yo que no sé yo de 10 cosas te he dicho entre un 10 y un 20 he dicho entre un 10 y un 20 que es pues si te fijas es prácticamente todo bueno si hay 3 excepciones y estos son ojo estos no son los rubros laborales son los rubros laborales en los que las mujeres tienen menor representación o sea la menor representación posible de una mujer en España es del ya te lo digo del 6,4% es la menor posible menos de eso no existe o sea que eso de que haya un 1% de mujeres no va sí pero en actividades de construcción también cuentan las mujeres que trabajan de secretaria para esa constructora construcción de edificios 9,3% de mujeres vale también en construcción de edificios cuentan las arquitectas vale que hay muchísimas es que estas cifras están bastante sesgadas sesgadas ¿por qué? vale porque estamos contando todos los trabajos y por ejemplo lo que te he dicho en la construcción vale podemos poner construcción de edificios pero en la construcción de edificios hay arquitectos hay gente de oficina que es donde más representadas están las mujeres y esto explica este porcentaje pero aquí no estoy hablando de personas de oficina eso sería sector administrativo José sector de oficina sector administrativo da igual que trabajen para una empresa constructora si trabaja en oficina se la cuenta como sector administrativo no como sector de construcción de edificios además también enseñaré esta otra imagen hay que darse una vuelta por las obras que tengas en tu ciudad a ver si ves alguna chica trabajando no sé date la vuelta claro es lo que te decimos es que hay menos mujeres interesadas en jugarse la vida en una obra esta es la segregación horizontal de las mujeres que siguen infra representadas en ingenierías y arquitectura lo azul son hombres lo embonado son mujeres esto hace referencia a los alumnos matriculados en las universidades en las universidades bueno es un caso es un caso en concreto que lo quería exponer como ejemplo del gran problema que veo en la perspectiva feminista actual y es que solo se considera un problema que aquellos aquellos sectores en los que las mujeres están infra representadas como serían arquitectura y las ingenierías bueno en el que hay menos cantidad podemos ver la opinión de Vicente Rodríguez creo que creo que era directora de la USM o algo así sí la segregación horizontal de la USM las mujeres siguen infra representadas en ingeniería y arquitectura mucho por hacer claro o sea hay mucho por hacer porque están infra representadas en ingeniería y arquitectura sin embargo están sobre representadas en todos los demás sectores de universitarios y no se ve como un problema ¿por qué José vos estás acá reclamando que se impulse a las mujeres cuando hay dos grupos de mujeres de tres grupos donde bueno un solo grupo en el que están infra representadas y hay tantos en los que están infra representados los hombres sin embargo tu foco principal están las mujeres y después añadís a los hombres para no quedar mal yo te he dicho antes que hay que representar a mujeres y hombres claro sí pero es que tu discurso yo te escuché eso pero por eso te lo pregunto porque en general tu discurso parte cuando el porcentaje se pasa ¿vale? de lo natural entonces hay que influenciar socialmente a la gente para que se presente a esto ya sean menos hombres o sean menos mujeres lo que yo digo es que hay que influenciar para conseguir una igualdad claro pero vos viniste a este debate con una de tus bases de que hay que impulsar esto para conseguir claro con más razón ya en el anterior debate vos viniste en la postura de la defensa de los derechos de las mujeres porque te parece injusto y te parece que estamos infrarrepresentadas y tu punto partió de ahí tu punto partió de ahí luego sumaste a tu reclamo a los hombres de que también habría que impulsar las carreras de los hombres ahora la pregunta es ¿cómo partís de esa base de la perspectiva de las mujeres que están infrarrepresentadas y que necesitan justicia porque vivimos en una sociedad muy machista en España sin embargo no partís de esa base con los hombres de que vivimos en una sociedad muy hembrista porque están infrarrepresentados en casi todos los campos excepto en un par ¿qué te lleva a pensar que las mujeres están infrarrepresentadas en menos campos es más machista? este porcentaje tiene una explicación muy sencilla evolución el 47% de la cifra de mujeres que tienen en carreras universitarias es del 47% mientras que la cifra de hombres está en torno al 30% hay muchas más mujeres en la universidad por lo que en la mayoría de los casos nos ganáis en términos educativos solís estudiar mucho más que nosotros pero esto yo no creo que sea un privilegio y esto se basa básicamente esto se basa es importante que se base esto porque los hombres tenemos muchas más posibilidades de trabajar sin tener que estudiar que las mujeres me acordé recién que eso sé que no tiene nada que ver y de eso me hago cargo yo no era parte de lo que estaba planificado charlar pero bueno me lo comentaron por un grupo de telegram en el que estoy de que bueno ahora justamente que estás en la defensa de los hombres etcétera él no se corría y ella era obligado a tener eso más de tres veces al día vos le contestaste con un tuit lleno de risas porque esta situación te parecería justificable a la inversa te parecería bien que un hombre mandara a la mujer a dormir en el sofá por no correrse yo explico esto a mí lo que me hizo gracia del tuit que fue un tuit anterior a este a mí lo que me hizo gracia es que dijera que estaba explotado sexualmente por tres veces al día sinceramente a mí eso no me parece no, no, no lo que es explotación sexual lo que es explotación sexual es que te obliguen a coger si vos no querés da igual sea una vez dos, tres o seiscientas hombre es que no es explotación sexual es te están violentando tu novia te pide más de tres veces y lo ves estoy explotado y a ver sí, sí porque si vos no querés si vos no querés te exigen igual estás siendo explotado y de hecho si te obligan igual aunque vos no quieras estás siendo directamente violando y por vos no aceptar el chico si un hombre no quiere vale quiero que si un hombre no quiere no lo hace José qué jodido lo que acabas de decir porque es lo mismo que una mujer diga que por si una mujer no quiere no lo hace eso es mentira porque un hombre puede obligar a una mujer pero una mujer a un hombre lo tiene bastante complicado ¿cómo que yo no puedo obligar a un hombre? ¿cómo que yo no puedo obligar a un hombre? yo a mi novio no te lo voy a hacer evidentemente pero yo tengo otras formas de obligar a mi novio voy a tener eso conmigo si yo quisiera evidentemente no puedo forzarle a que se le pare la pija y me la meta lo que sí puedo decirle lo que sí puedo hacer lo que sí puedo hacer es decirle que si no lo hace le voy a poner una denuncia falsa decirle que si no lo hace voy a ir a rayarle el coche y destrozarle la ventanilla decirle que si no lo hace voy a ir a decirle a sus compañeras de trabajo cosas terribles de él ese tipo de cosas son coacción y son una forma de violentar la libertad de la persona decidirse hacer algo o no y si no va a mi novio yo a eso no me referí en ningún momento no, es que es lo mismo José yo te digo o vayas conmigo o vas a dormir en el sofá o te voy a hacer todo esto estás utilizando también intimidación y la violación no solamente se realiza con violencia se puede realizar con intimidación ya, pero es que yo no estaba hablando de una violación yo estaba hablando de que el primer tuit que puso ¿vale? que no tenía nada que ver con esto decía que lo tenía explotado sexualmente por tres veces al día ese fue el tuit claro, pero es que si él no quiere tres veces al día no estamos hablando de que luego puso las otras cosas José, pues será que tú fallas diez veces al día hijo mío pero es que es verdad una cosa me voy a callar de esto porque no sé por favor o sea, yo en la conversación de Twitter la vi José y te la puedo poner en pantalla ahora mismo y buscarte el tuit donde tuiteaste eso yo te lo busco sin ningún problema vos respondiste jajajajajajajaja en todo un tuit en todos los caracteres que te daba el tuit aquel chico te estaba contando que era explotado por su ex novia porque lo obligaba a tener sexo más de tres veces al día y que cuando él no se corría lo mandaba a dormir al sofá sea con violencia dándote hostias en la cara con intimidación con amenazas con lo que sea si el chico no quiere coger y la novia lo está forzando a hacerlo por el método que sea está abusando de él José y es una forma de explotación y sobre todo si encima te castigo por no correrte durmiendo en el sofá vos te reíste de ese hombre al que le pasó eso José y por tu excusa es decir que no ya has explicado que me reí por ese tema no por el otro imagínate pero haz un momento la introspección imagínate que fuera al revés imagínate que es una mujer la que escribe el mismo tuit diciendo mi pareja mi novio me obliga a tener tres veces relaciones con él durante un día y si no las quiero y si no me corro luego por la noche me envía a dormir al sofá pero es que no es lo mismo pero a ver porque no es lo mismo porque ahí estás cayendo en una cosa que se llama y si estuviéramos a nivel legal y vos fueras juez estaríamos cayendo en algo que se llama derecho penal de autor donde no juzgas un acto por el hecho en sí mismo por el acto sino que lo juzgas en función de quien lo perpetra vos tenés que juzgar es que las víctimas también importan claro que las víctimas no es lo mismo en cuestiones jurídicas lo que tiene que importar es el hecho porque no es si no es lo que está diciendo Valen si no es derecho penal de autor y lo que tiene que importar aquí es el hecho que se comete y el hecho que se comete es el mismo hecho en los dos casos José mira te lo pongo en pantalla para que lo veas el chico te dice yo he sido explotado secundamente por mi expareja si no me corría pasaba la noche en el sofá aclaro tenía sexo por la mañana tarde y noche y ella achacaba que me iba con otra cuando me iba con amigos es que el chico era abusado por la novia y maltratado obligándolo a dormir en el sofá si el chico no se corría José da igual que sea portador de pene o no si le hubiera sido una chica si le hubiera pasado una chica sería igual de desgarrador igual de humillante igual de vejatorio como me vas a decir que siendo una chica no es el mismo caso que con este chico es normal reírse a carcajadas en su cara de su desgracia pero con una chica sería otro tema José como me vas a hablar hace 15 minutos de que te interesa la igualdad real y la igualdad de género y la igualdad de derechos y oportunidades y que hay que trabajar para que los hombres tengan esas mismas libertades también si cuando el hombre se atreve a hablar de sus abusos por ejemplo algo que típicamente está bastante condenado en los hombres cuando un hombre hace ese acto de valentía de pasar por encima de los roles de género que le han sido impuestos de ser el macho protector que se tiene que aguantar todas y puede públicamente hablar de su situación de abuso que vos vengas y te rías en el mundo real va bastante en contra de que en un debate en un momento puntual digas que te interesa la igualdad de género de verdad y que luchas también por los hombres no es verdad yo creo que esto es lamentable o sea lo de el caso este del chico este que dormía en el sofá es lamentable es lamentable que la actitud de la chavala esta que me voy a guardar los descalificativos mejor pero esto no se puede tolerar y veo feísimo reírse ahora creo que José tampoco se estaba riendo por el hecho creo que lo que le hizo gracia fue en plan lo del show tres veces al día y creo que la gracia era más a eso me refería yo es que yo me reí de eso no me reí de lo otro es que de lo otro es que no lo leí porque me estaban enviando un montón de tweets y ni siquiera lo llegué a leer bien está en el mismo tweet todo lo dice en el mismo tweet pero no lo leí a leer entero porque la había respondido José yo tengo casi 20.000 seguidores en twitter y me da tiempo a leer los tweets enteros está bien si te están hablando de algo serio en un tweet yo te recomiendo antes de contestar con risas leerte el tweet entero y en segundo lugar el hecho de que le suceda a un chico y veamos la situación que bueno que hay una parte en la que puede ser graciosa y que es normal reírse ya ahí nos está mostrando una clara diferencia en cómo tratamos los temas y la doble moral y la doble vara de medir que tenemos con respecto a un chico y una chica esto lo cuenta una chica en un tweet y a nadie se le ocurriría de eh pero hay una parte de la que es el tweet por lo que es normal reírse no nadie se le pasaría por la cabeza en ningún momento ni a nosotras ni a nosotros sumando al experto que estamos por decirle en el otro bando si se le quiere se nos ocurriría hacer semejante barbaridad porque no se hace gracia con la desgracia de una persona imagínate cómo desde el lado que se defiende el feminismo como puedan hacer esto con los chicos como si fuera algo justificable es que a mí me parece que tiene huevos joder es que me enfada porque me pongo en el lugar de ese chico y digo cómo esta gente cómo estos hombres a mi lado que también tienen vivencias similares a las mías están defendiendo la igualdad de género y al mismo tiempo con la otra mano se están riendo de lo que me pasa me enfada perdón que me ponga así pero es que me enfada la verdad lo que estaba diciendo antes de que me parece lamentable que ya José me ha vuelto a cortar sin querer por acabar lo que estaba diciendo lo denuncio me parece fatal por favor o sea no es lo mismo aún así la m me hicieron me siento fatal pero no es lo mismo que sea una mujer ¿por qué no es lo mismo? esto es lo importante ¿por qué no es lo mismo? y vuelvo a como empezaba el debate diferenciando en dos ámbitos yo creo que os estáis olvidando del ámbito social que sí que más bien reconocido el patriarcado existe a lo mejor no aceptáis que exista hoy en día pero que venimos de un heteropatriarcado ah bueno sí venimos de un patriarcado sí eso sí eso me lo reconocéis porque ese heteropatriarcado es muy claro el heteropatriarcado es que manda al hombre claro la pregunta pertinente sería si hoy en día existe el heteropatriarcado yo creo que esto es lo que más disinto yo con vosotras en el tema del heteropatriarcado es que yo creo que vosotras me decís como que sí que ha estado y ahora ha desaparecido pero yo lo que a donde voy es que ha desaparecido jurídicamente pero es que claro es que jurídicamente es el único momento en el que se sostiene porque un patriarcado se diferencia de una sociedad machista exactamente por eso por el aspecto legal y jurídico cuando el aspecto legal y jurídico deja de estar es en el momento en el que dejamos de estar en un patriarcado y pasamos a estar en una sociedad con conductas machistas esa es la diferencia entre una sociedad con conductas machistas y un patriarcado que en el patriarcado se refuerza legalmente y las mujeres son consideradas ciudadanas de segunda por eso es que es tan importante entender qué significa el término patriarcado en serio porque si no es lo que digo por mi lado yo siempre he pensado que hablar de un patriarcado hoy en día es cagarnos en la lucha de las primeras feministas que realmente lidiaban con un patriarcado hoy en día podemos hablar de esto una sociedad con conductas machistas de un patriarcado no porque lo que define al patriarcado intrínsecalmente son los aspectos jurídicos y legales sin eso es que tiene que tener un sistema jurídico que respalde ese tipo de sociedad no penséis que aún así no quedan residuos aunque legalmente el Estado te defiende y eso del patriarcado lo que quiero decir voy a poner un ejemplo yo creo que vuestro fallo yo creo que vuestro fallo es que estáis olvidando la historia estáis olvidando de dónde venimos y entonces ahora que el hecho de que no exista un patriarcado no quiere decir que no quedan residuos que estén ahí de alguna forma en las mentes de las personas a nivel de prejuicios de convenciones de convencionalismo y están ahí en eso estamos de acuerdo en eso siempre estuvimos de acuerdo lo que pensamos es que tenemos que dejar por lo menos hablo por mí no voy a hablar por lado por experto pero por lo menos en mi caso yo lo que creo es que tenemos que dar lo que dije igualdad de derechos y oportunidades para que generación tras generación nos vayamos deshaciendo cada vez más de esos vestigios porque si te das cuenta nosotros somos mucho menos machistas que nuestros padres nuestros padres a su vez son mucho menos machistas que nuestros abuelos culturalmente cada generación que va avanzando se va desligando cada vez más de esos vestigios esos vestigios siguen arrastrados culturalmente claro bueno pero es que lo único que tenemos que hacer para eso es librarnos de imposiciones pues si siguen un poco retomando lo que decía y así vamos con esta ley mira hablando de la ley a mi me interesa mucho la ley de brent os he escuchado a vosotras y esto fue en el directo que hizo Roma donde debutó José estabais defendiendo que la ley de integral de alguna forma discrimina al hombre es discriminatoria en el principio recuerdo el primer debate que este Román Chisbert lo leyó en directo como la ley claro yo creo que aquí lo que pasa es una cosa creo que la ley está muy mal verdad está fatal como la mayoría de cosas que hacen lo real tan fatal entonces sí que creo que puede haber un punto ambiguo que deja claro que pueda haber una discriminación del hombre esto lo veo porque no me acuerdo de la memoria pero reza algo así como en todos los casos en el que haya violencia del hombre a la mujer se entiende que es violencia de género por el hecho de ser mujer o algo así entonces ya se está presuponiendo una dominación del hombre o una supremacía en todo siempre te explico el por qué lo pone así conforme estaba antes por si querías antes bueno existe lo que se conoce como circunstancia mixta de parentesco vale está en el artículo 23 que es lo que pasa también está el agravante de género que está en el artículo si no me equivoco es el 22 está en el artículo agravantes creo que es el 22.4 ahora mismo tendría que mirarlo pero está por el 21 o el 22 vale lo que pasa con los agravantes es que cuando se aplica un agravante se tiene que demostrar que ese agravante se está dando vale si por ejemplo es un agravante de género aplicando el agravante normal no el de la ley el del 22 ahí sí que se obliga a que se demuestre que hay una circunstancia de género es decir que tú estás agrediendo a tu pareja por el hecho a tu pareja o a otra persona por el hecho de ser mujer pero necesita que se demuestre ese agravante el problema que tiene la ley de violencia de género es que automáticamente entiende que ese agravante ya existe y lo aplica entonces en todas las circunstancias en las que se dé una agresión de un hombre hacia una mujer si son o han sido pareja automáticamente aplicar al agravante de violencia de género que incluye esta ley ese es el problema que hay sin embargo a la inversa cuando es una mujer quien agrede al hombre este agravante no se aplica porque no se se entiende que no lo hace por el género no lo hace porque sea un hombre porque hay la discriminación entonces yo sí que entendería seguro que has explicado que hay algo de discriminación con respecto por ejemplo y esto lo ponen a raíz de la ley de violencia de género pongamos por el hecho que tú y yo somos pareja si tú me agredes a mí la misma lesión los dos la misma lesión tú me agredes a mí me vegas un puñetazo me rompes un brazo para el que yo necesito una escayola y un reconocimiento médico posterior y todo esto en ese caso a ti se te aplicaría el 148 si yo te lo hago a ti lo mismo igual un puñetazo te rompo el brazo a mí se me aplica el 147.1 lo cual quiere decir que en mi caso sería violencia doméstica y la pena podría llegar a ser una pena de multa de 3 a 6 meses si no me equivoco bueno en el caso podría ser pena de prisión o pena de multa pero eso ya dependería del juez de lo que considera aplicar de todas formas aunque fuera pena de prisión sería inferior a la que le pondrían a él porque a él le tratarían como si fuera un arma blanca a él le tratarían por el 148 que es como si me hubiera pegado un navajazo y de hecho si puedo añadir un ejemplo a esto hubo uno de los casos uno de los 500 casos recogidos por un informe que hizo la fiscalía que fue un caso muy sonado acá en España esto consistió en una pareja tengo la sentencia por ahí si quieren se las muestre se las puedo buscar pero no la tengo a mano una pareja estaba de fiesta y seguramente bajo el efecto del alcohol empezaron a discutir por no ponerse de acuerdo en cuando volverse a casa en esta discusión ella le dio un puñetazo a lo que él respondió con una bofetada a lo que ella respondió con una patada esto bueno llegó la policía ahí etcétera etcétera denunció al otro porque entendían que había sido un conflicto recíproco de pareja y que se quedaba ahí porque fue una una pelea recíproca pues cogió cogió la fiscalía y llevó este caso al tribunal provincial ¿cómo es que oye la palabra correcta Lada? ayúdame los absolvieron claro esto ellos no como tú dices ellos no denuncian porque lo entienden como es una pelea que hemos tenido nosotros dos no vamos a denunciar yo te he pegado tú me has pegado nos hemos pegado a los dos puntos ¿qué es lo que pasa? en estos casos el fiscal cuando ve indicios de delito puede actuar de oficio y decir pues continuamos y el fiscal fue el que decide continuar porque había un atestado policial que el atestado policial hace las veces denuncia aunque ellos digan que no quieren seguir el fiscal puede continuar el fiscal decide continuar llegan a primera instancia que sería jujado normal bueno no creo que era jujado normal y luego son las provinciales claro entonces llegan a primera instancia ve el juez el caso tú lo has pegado el otro lo has pegado absuelve a los dos ellos ya se supone que no querían continuar en un principio no querían ni iniciar el procedimiento es el fiscal el que presenta un recurso porque no se queda conforme con la absolución y lo llevan a la siguiente instancia presenta un recurso de apelación presenta un recurso de apelación y lo llevan a la audiencia provincial o lo vuelven a mirar en este caso tres magistrados que son los de la audiencia provincial y vuelven a absolverlos otra vez a lo que el fiscal que sigue sin estar contento cuando ellos dos en ningún momento ni siquiera quisieron empezar el procedimiento ni continuar es el fiscal el que vuelve a recurrir en este caso con un recurso de casación ante el tribunal supremo y ahí ya es cuando los condena ¿puedo terminarlo yo? sí, 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 terminamos la mujer acaban condenándola a tres meses de prisión por violencia doméstica a él acaban condenándolo a seis meses de prisión por violencia de género sabéis que si son menos de dos años no vas a la cárcel evidentemente pero los antecedentes son distintos los antecedentes son distintos ese hombre va a tener antecedentes por violencia de género y la mujer tendrá antecedentes por violencia doméstica si se cometiera un segundo delito ese hombre tiene en pena en suspensión como en dormido porque no vas a la cárcel pero la pena la tienes ahí dormida si se cometiera un segundo delito al hombre se le sumarían a ese segundo delito los seis meses que ella tiene mientras que la mujer si cometiera un segundo delito solo se le sumarían los tres y aunque no cometieran un segundo delito hay que dar en antecedentes ¿cómo vas a? por la misma situación y además José un fiscal se pasó de listo algo que no suele pasar no es lo normal José así funciona la ley por favor así es como funciona la ley de violencia de género por eso estamos poniendo este ejemplo porque a la mujer se la condenó por el mismo acto que el hombre a violencia doméstica y al hombre a violencia de género que tiene un agravante ¿vale? sí un agravante con una diferencia de tres meses ¿no? exactamente un agravante de género por una situación igual no, no, no pero yo sé de muchos casos te voy a comentar otros casos en los que realmente ha habido un agravante de género y no solo no solo es que el fiscal no haya actuado de oficios sino que no le ha pasado nada al tío lo han seguido el caso lo han sobreseguido esto así de veces lo he escuchado yo y me estáis diciendo que por un caso de que un fiscal se puso tonto ojalá un fiscal se hubiese puesto tonto en muchísimos casos en los que la mujer se ha matado después de haber denunciado el problema acá es que el juez en este caso el fiscal de este caso que comentamos actúa José por favor permíteme hablar este fiscal del que hablamos en este caso actúa según perdona que la persona que está detrás no me falte el respeto que la persona que está detrás no me falte el respeto vale ehm esto sí que nos lo esperamos no desde luego vale la madre me parece que quería intervenir lo que estaba tratando de explicar mientras gritaba la mujer por detrás es que en este caso el fiscal actúa según todo lo que la ley le permite el fiscal no haría eso si la ley no se lo permitiera y depende de la mala voluntad de un fiscal abusar de eso para poner por el mismo delito una pena superior en función del género el punto es yo entiendo que se le permita al fiscal en estos casos continuar aunque la mujer no quiera porque hay muchas mujeres que luego de verdad son mal tratadas y por miedo retiran la denuncia entonces puedo llegar a entender que al fiscal se le permita continuar si ve indicios de que se está cometiendo un delito y diga bueno aunque esta chica quiera quitar la denuncia porque se nota que se ha cometido un delito y tiene miedo continúo yo también es verdad que en este caso era una disputa conjunta en la que los dos se habían pegado que ninguno de los dos tenía ninguna intención de seguir para adelante porque los dos se habían pegado y no tenía mucho sentido que el fiscal la pues voy a tirar con todas las armas para adelante el punto que es lo que yo critico aquí que por eso he explicado antes que existe la circunstancia mixta de parentesco además del agravante de género es que se podría aplicar directamente esa circunstancia que la circunstancia mixta de parentesco sirve como agravante o atenuante dependiendo del caso ¿vale? en estos casos en delitos de lesiones y delitos de homicidio y todo este tipo de delitos sirve como agravante y se aplica en los momentos en los que se agrede a parejas exparejas gente con la que se ha tenido una relación se aplicaría tanto si fuera la chica como el chico quien comete el delito y tanto si fueran parejas homosexuales o heterosexuales porque el problema también de esta ley es que solo se aplica a parejas homosexuales o sea heterosexuales perdón y siempre que sea el hombre quien comete la agresión con la circunstancia mixta de parentesco sería o sea en el ejemplo que he puesto antes que a ti te tratarían como si fuera arma blanca y a mí no aplicando esta circunstancia sería para los dos el 147 que es el que se me aplicaría a mí el normal el de violencia doméstica más el agravante de que lo has hecho porque somos pareja y entonces a los dos sería la misma pena te pegue yo a ti o me pegues tú los dos somos pareja va a ser ese artículo igual con ese agravante sin tener que meter el de género y ya existe el agravante de género y se tiene aparte de la ley es el que está recogiendo en el 22 entonces si fuera por un caso en el que me pegas efectivamente porque soy mujer no porque seas tu pareja sino porque soy mujer entonces en lugar de aplicarse el de solo el de pareja se aplicaría el de pareja y el de mujer hay un montón de problemáticas realmente con esta ley que por ejemplo una de las cosas no sé si conoces lo que es la asociación GenMAD que es una asociación de hombres afectados por la ley interal de violencia de género que han sido denunciados falsamente se habla mucho de las denuncias falsas con la ley interal de violencia de género y se habla de que son un porcentaje residual que son el 0,001% lo que pasa con estas denuncias falsas es que en realidad se están poniendo como falsas aquellas que se han probado falsas en general el porcentaje que queda entre las denuncias que se prueban falsas y las condenas hay un número gigantesco de denuncias que está entre las que se encuentran las retiradas de acusación las que han sido archivadas por falta de evidencia total de las cuales la gran mayoría podemos entender que fueron denuncias falsas podemos también incluir aquellas que bueno que han bueno sin fin de tipos de denuncias que no están recogidas como denuncias falsas pero porque teóricamente cuando se tiene un indicio de denuncia falsa el tribunal está obligado a perseguirlo de oficio lo cual y lo que en la mayoría de los casos no sucede porque el sistema judicial está saturado y no se suelen perseguir solo se cuentan aquellas que se han perseguido y se han probado falsas o aquellas en las que el hombre luego del juicio por violencia de género inicia un segundo procedimiento legal por falso testimonio por denuncia falsa a la persona que lo denunció y que ganan este juicio esos son los que se cuentan como denuncias falsas todas las que son retiradas de acusación y archivadas porque no hay evidencia suficiente no se cuentan como posibles denuncias falsas ni siquiera se investigan como posibles denuncias falsas lo que pasa con la ley internal de violencia de género también es que toma como prueba de cargo que no como prueba no como evidencia sino como prueba de cargo el testimonio verosímil no contradictorio de la víctima hay un montón de sentencias dentro de este estudio que hizo la fiscalía de más de 500 casos que son representativos un montón de casos que los que te muestran como esto mismamente un caso en el que una pareja una pelea de una pareja en un viaje en coche con un amigo el chico iba adelante junto con el conductor que era el amigo y la chica iba detrás la chica en determinado momento por estando detrás lo agrede al asiento de adelante al chico a su ex pareja o pareja actual en el momento en el que llega la policía en lugar de los hechos la chica empieza a decir que en realidad la había agredido él por un lado en la sentencia se estipula que los técnicos los peritos determinaron que por el sitio en el que ella estaba ubicada era imposible que él lo hubiera agredido a ella primero eso por un lado y segundo que los propios policías en el lugar de los hechos vieron con sus ojos como ella dentro del coche de policía empezó a propinarse golpes a sí misma para luego poder acusar a su pareja de haberle infligido esos golpes ese caso donde los propios policías lo vieron con sus ojos no fue perseguido por posible denuncia falsa luego en un caso en una ley donde solo se cuenta o sea donde se cuenta como prueba de cargo el testimonio verosímil no contradictorio de la víctima hay un montón de casos dentro de este estudio en los que hay sentencia condenatoria únicamente con el relato verosímil y no contradictorio de la víctima te puedo pasar el estudio luego dentro de estos casos sabiendo que hay un montón de casos que se condenan como culpables únicamente con el testimonio verosímil y no contradictorio en esta asociación que te comentaba de hombres maltratados por la ley integral de violencia de género hay un montón de casos de hombres que en realidad están siendo maltratados por sus parejas mujeres amenazados con que si denuncian ellas los van a denunciar por la ley integral de violencia de género y la que tienen los de perder son ellos luego también tengo un estudio que lo tengo acá y esto te los puedo poner en pantalla ahora mismo que en realidad no es un estudio es un informe que recoge más de 12.000 estudios alrededor del mundo y en este estudio lo que se ve es que no solo los datos de violencia en la pareja son parejos son casi parejos es imagínate que un hombre es un 48% de porcentaje y las mujeres un 52% hay una leve mayoría de mujeres víctimas de violencia en la pareja pero son números prácticamente parejos entonces podemos entender que hayan posibles casos como este la ley no está construida para que haya un sistema igualitario en la hora de poder denunciar estas cosas muchas mujeres maltratadoras que repito hay casi igual de números de violencia de la pareja de hombre a mujer que de mujer a hombre utilizan este recurso para que su pareja no las denuncie esto no es cierto si lo es mira acá las cifras son 168.000 denuncias por violencia de género en 2019 que es donde están los datos que realmente ya han pasado por un juzgado y de ellos 161.000 eran mujeres el 50% de donde te lo sacas por favor quiero saberlo de acá de este informe de más de 12.000 estudios alrededor del mundo de hecho mirá tenemos acá alrededor del mundo estamos en España no alrededor del mundo pero es que a mí me importa más todo el mundo que solo España la verdad si vos te podés traer estudios de todo el mundo los prefiero que antes los de España los problemas del mundo no los podemos solucionar desde aquí no, desde aquí no pero si yo hago mi parte de aquí y otro hace su parte desde allí y todo bueno pues simplemente estamos usando los datos 12.000 estudios 12.000 estudios alrededor del mundo esto es del Partner Abuse State of Knowledge que es una plataforma dedicada a recolectar este tipo de estudios y acá están todos podés entrar y mirar cada estudio por particular y tomarte el currazo de tu vida pero acá están todos los datos ¿vale? no solo vemos que los datos son casi parejos con alrededor de un 52% víctimas mujeres y un 48% víctimas hombres sino que además podemos ver que los casos son mayores creo que era este pero lo tengo por acá si no los casos son mayores en estudiantes de nivel secundario en estudiantes de ESO y bachillerato hay más hombres víctimas de violencia doméstica que mujeres te lo paso ahora mismo por DM de Twitter para que vos te lo mires y te lo consultes y no me puedo decir que no tenés acceso a la información ahí, enviado estábamos hablando con el caballero de los leones pero la verdad es que preferiría que me conteste él ya que estábamos hablando y que luego tú me explicas qué es lo que pasó antes no penséis que no que no entiendo lo que decir incluso en algún sentido estoy de acuerdo empezaba empezaba diciendo lo de la discriminación al hombre que ya digo que la ley puede quedar ambiguo pero bueno nada se me la acaba de explicar y la verdad es que siendo justo no tendría nada que decirle creo que sí que es discriminatoria aún así creo que la discriminación es necesaria y por qué creo que es necesaria ¿de dónde venimos? a ver, mi opinión es que esta ley ha llegado tarde o sea como tú dices si venimos de un heteropatriarcado en el que esta ley hubiera tenido sentido hace pues 50, 60, 70 años me parece que se empieza o se quiere sacar en el 95 creo que ya se habla de sacar la ley integral en el 95 o ya se aprueba en el 2005 2004 el día de los inocentes por cierto de todas formas aunque fuera en el 95 en el 95 me sigue pareciendo que no estábamos como estábamos en los años 50 y años 60 es una ley que en su día hubiera tenido más sentido que hoy en día que para mí ya carece de sentido totalmente para mí una ley que se puede utilizar para en lugar de proteger a maltratadas para maltratar no es una ley que esté bien hecha nunca en ningún momento y es verdad que creo que se podría haber hecho una ley que protegiera a las mujeres víctimas de violencia pero que no cayera en estos peligros de pasar por encima de los derechos fundamentales de las personas porque eso es algo a lo que para mí es irrenunciable los derechos básicos son irrenunciables y tenemos que proteger ante todo la presunción de inocencia y esto parece un cliché y parece muy chiste decirlo y hoy en día se ha convertido en un cliché hablar de la presunción de inocencia pero es que realmente si nos ponemos a lo que verdaderamente significa es sumamente importante defenderla porque no podemos como sociedad partir de la presunción de culpabilidad porque no se puede demostrar la inexistencia tenemos que partir de esa base y uno no puede demostrar que no hizo algo más allá de eso cuando una ley puede utilizarse para tratar al otro lado la tenemos mal hecha pero ah bueno que me decías que por un lado que llega tarde y por otro lado que aunque perjudique a los hombres sigue siendo necesaria no podría haber una manera en la que pudiéramos proteger a ambas partes de la población sin caer en la presunción de inocencia porque entonces caemos en un problema y es que ¿cuál es el límite que vamos a poner? José, José, estoy terminando porque entonces hasta que ¿cuándo vamos a poner como límite el decir vale, ahora es suficiente y ahora podemos empezar a tener una igualdad de derechos y oportunidades real y no una discriminación positiva en función de un sitio ¿cuándo tendríamos que poner esa base? porque si no podríamos seguir por el lado de la discriminación positiva hasta el punto en el que convertamos al hombre en el género discriminado y tengamos que empezar este proceso de nuevo entonces ¿cuál sería el límite donde tendríamos que parar la discriminación positiva? No, es que a ver yo os quiero explicar unas cuantas cosas de esto justo me habéis pillado en casa de mi madre mi madre sufría un caso de estos y no podía escuchar lo que os estaba oyendo a ver, me estoy diciendo que el 50% esto es mentira principalmente ¿vale? en este país 668.000 denuncias por violencia de género cada puñetero año que sean denuncias o que sean casos probados 43.000 órdenes de alejamiento ¿vale? que en España el problema no es que las mat que también pero es un problema mínimo en España en comparación con otros países el problema que tenemos está detrás es la punta del iceberg el que las mata el problema que está está detrás de todo eso ¿vale? están las 43.000 órdenes de alejamiento 43.000 mujeres que han tenido que pedir una orden de alejamiento ¿vale? 69.000 que eso llena prácticamente cualquier estadio de fútbol excepto el del Barcelona y el del Madrid llenaríamos con las mujeres que han necesitado protección especial ¿vale? de la policía para que no las mat varias cosas acá puntualizar y supongo que el ATA te va a poder contestar mucho mejor porque un juez no debe creer nunca sino tener evidencia luego por otro lado el problema que estamos teniendo y por cual vos en España igual insisto en que son mucho más importantes los datos a nivel mundial que los datos de España pero si queremos sentarnos en los datos de España el problema que podemos encontrar es que por un lado y esto no me lo vas a negar supongo que no me lo puede negar nadie que los hombres tienen más problemas a la hora de denunciar que su pareja lo malista porque hay mayor reprimenda a la hora a nivel social de que un hombre se muestre vulnerable en ese sentido y en general no denuncia y luego en otro lado tenemos hoy en día una sobre representación de denuncias femeninas y a qué me refiero con esto me refiero por ejemplo a datos que surgen todo el tiempo hubo en octubre hubo en diciembre y volvió a aparecer ahora otra vez en enero te muestro el caso y esto vuelve a aparecer cada dos por tres en Almería hay redes enteras de tramitación de falsas denuncias de malos datos para obtener residencia José esto fue de febrero tenemos este otro que fue de noviembre cinco detenidos otra vez por presentar falsas denuncias de malos datos luego otra vez en octubre y esto se sigue repitiendo mes tras mes hay redes así como hay redes estamos hablando de 168.000 y esto no llega ni a mil casos José ¿cuántas mujeres hay ahora mismo víctimas de la trata de blancas? vale muchísimas vale pero es que no podemos no podemos saber el dato porque los únicos datos que tenemos son de esas mujeres que ya fueron rescatadas no podemos saber el número real de mujeres víctimas de trata de blancas porque están siendo víctimas de la trata de blancas se saben los datos una vez que se salva a una y se logra identificar ese caso con esto pasa lo mismo nos enteramos de los casos que logran coger y hay un montón de redes enteras que funcionan en Almería que caen una y otra y otra vez que se dedican patológicamente a hacer esto y cuando una ley te permite que hagas esto cuando una ley permite que se pongan falsas denuncias para conseguir una residencia cuando basta con interponer una denuncia y dar un relato para conseguir una residencia y una sentencia condenatoria para un hombre no estamos hablando de una ley que proteja a nadie estamos hablando de una ley que lo único que hace es desproteger porque ya existían los delitos por violencia en la pareja y ya existía el agravante de género por favor Lada pasa a explicarlo ahora a ver primero en cuanto a lo que has dicho también en tu valen de que los hombres normalmente cuando van a denunciar esto suelen tener más vergüenza de denunciarlo porque un hombre es más difícil que se muestre vulnerable ya no solamente por eso es por el punto y esto lo he visto yo en casos también reales que un hombre siendo maltratado después de mucho tiempo de maltratado al final fue y decidió ir a la policía a denunciar porque su novia le había tirado por las escaleras porque quería dejarle y ella no le parecía bien que le dejara le tiró por las escaleras y el hombre fue a denunciar a la policía la propia policía le dijo al hombre que si era la mujer quien alegaba que había sido que le había tirado por defensa propia a él lo condenarían por violencia de género porque sería por defensa propia el de haberlo tirado por las escaleras entonces ya no solamente que se sientan vulnerables a la hora de ir a denunciar sino que por esta ley pueden alegar este tipo de cosas y encima el que se jode eres tú que evidentemente hay casos de mujeres que son tratadas y aquí nadie defiende de esos casos y creemos que se puede condenar con una ley que sea justa y como ha dicho Valen perfectamente el agravante de género existía el agravante de parentesco existe y se puede aplicar y así tendríamos los dos la misma pena otro problema que tiene esta ley y ahora luego vamos con lo de las cifras altas que es esto de aquí otro problema que tiene esta ley es que no solamente hay esos casos en los que Valen explica que nos ha enseñado de gente que hace denuncias falsas para conseguir la ciudadanía además de esto esta ley no solamente discriminatoria a la hora de las penas que esto es grave pero no es lo más grave es una ley que pone unos beneficios a la hora de un procedimiento de separación o divorcio ¿qué es lo que pasa? si tú coges y llevas un procedimiento de separación o divorcio por la vía normal tú vas a conseguir la custodia de los hijos vas a conseguir una pensión de alimentos de los hijos y todo igual pero va a llevarte más tiempo con la ley de violencia de género si tú pones una denuncia por violencia de género al día siguiente ya tienes la orden de alejamiento de ese hombre la custodia de los hijos de forma provisional y una atención de alimentos al día siguiente cuando de otra forma te puede tardar varios meses entonces hay mucha gente que son propios abogados los que aconsejan que se vaya y se indeporga a una denuncia falsa de violencia de género para poder agilitar estos trámites y estos los hay así esto sumado también a lo que ha contado Valen pues evidentemente infla el número de violencia de denuncias una barbaridad ¿qué pasa? si es una ley que tú estás dando unos beneficios tan importantes evidentemente hay gente mala que la va a usar en su beneficio porque esto existe y esto al final perjudica a las verdaderas víctimas José y por eso también lo hablamos porque la gente termina haciéndose reacia a la ley integral de violencia de género y termina pensando en que no hace falta en que lo que sea que no hace falta ni siquiera un agravante de pareja un agravante de género lo que sea en base a estos abusos que se cometen por una ley que está mal diseñada y que viola los principios básicos de los derechos fundamentales de las personas si tuviéramos simplemente una ley que condenara estos casos con el agravante de género que ya existía y el agravante de parentesco que ya existía porque ese agravante ya existía no se permitiría que hubieran denuncias fraudulentas instrumentalizadas para conseguir estos beneficios que se ofrecen por esta ley y luego en cuanto a lo que decías de la presunción de inocencia de que consideras que hay casos en los que prácticamente tienes que primar esto o sea tienes que primar la aplicación de esta ley y la condena a una presunción de inocencia o sea esto es una burrada como un castillo porque la presunción de inocencia es algo que nos ha costado años conseguir que es una de las cosas más importantes que tiene el sistema judicial que es un derecho fundamental de nuestra constitución y es porque si no viviríamos en la inquisición que ahí eras bruja y te metían te hacían la prueba de si pesa más que un pollo igual no es una bruja y eras tú quien tenías que probar que no eras bruja y eras culpable hasta que se demostrara lo contrario aquí lo que se hace es que es quien acusa del delito para que no se den estas denuncias falsas el que tiene que probar que efectivamente se ha cometido ese delito vale bien te voy a comentar el caso de mi hermano yo estuve en ese juicio vale yo declaré en ese juicio vale a mi hermano le acusaron la chica decía que la chica decía básicamente que él la había pegado pero él no le hizo nada tenía un parte médico que ponía refiere dolor ese era su parte médico vale no tenía ninguna prueba ningún vecino dijo nada ni la familia dijo nada pero si no ha tocado la puta que me estás contando vale la fiscal la fiscal pidió claro la fiscal pidió tres años ¿sabes lo que dijo el abogado? vale el abogado dijo muy claramente este fue su alegato yo creo en la justicia de este país aquí no se puede acusar a nadie sin pruebas y aquí tenemos un parte médico que pone refiere dolor mi hermano ha sido asuelto no solo ha sido asuelto sino que hemos reclamado la custodia de los de los críos y se la ha quedado él o sea que estos casos se ganan cuando me dices que hay una denuncia falsa digo ¿qué cojones? si se ganan estos casos que lo he vivido esto vale el punto es si hay denuncias falsas y si se pueden no se pierden no no yo no he dicho que se pierdan he dicho existen denuncias falsas y cuál es el problema por ejemplo el caso de tu hermano es que existen denuncias falsas en todos los delitos es que si tú pones una denuncia falsa por otro delito el juez de oficio es decir de mutuo pueblo porque a él ve que eso hay una denuncia falsa coge y lo investiga el caso de tu hermano por ejemplo no entra dentro de ese porcentaje de denuncias falsas porque el juez no lo persiguió como denuncia falsa y porque vosotros no habéis denunciado como denuncia falsa claro que sí que denunciamos ¿cómo cojones te crees que conseguimos la custodia de los críos? ¿pero porque ha habido denunciado por denuncia falsa? claro le denunciamos por denunciar por denuncia falsa y la denuncia la pusimos el mismo día que ya la puso a ver eso no puede ser porque tú para denunciar por denuncia falsa tiene que ser que se haya acabado el juicio es que nosotros denunciamos al momento luego después después de acabarse el juicio es cuando es que un doce hizo el segundo juicio que también lo ganemos ¿vale? y nos quedemos con esto ganemos los dos pero porque ya se empezó o sea una vez que se acabó el juicio claro una vez que se acabó el primero se puso el segundo lo que pasa que la denuncia la pusimos a la par lo que pasa que lo que dijeron es que no se puede hasta que se acabe este juicio hasta que se acabe el juicio cuando se acabó el juicio entonces se tramitó directamente la siguiente pero ya habéis tenido vosotros que denunciar eso en un delito de robo por ejemplo automático no, no, no a ver José esto funciona a nivel legal en España funciona de la siguiente manera los tribunales están obligados a perseguir de oficio cuando hay una señal de falsa denuncia ¿vale? esto con los casos de violencia de género no pasa entonces si vos si tu familia no hubiera hecho por su cuenta propia la denuncia por falsa denuncia de esa persona el número de tu hermano el número de tu hermano hubiera quedado como no hubiera quedado como denuncia falsa no hubiera entrado dentro del porcentaje de denuncias falsas si ustedes voluntariamente no se gastaban su dinero en perseguirlo por denuncia falsa cuando si a vos te denuncian falsamente por haberme rodado el tribunal lo persigue de oficio se fue otra vez bueno y ya sin contar con los casos de como recibe subvención por el hecho de ser víctima de violencia de género los casos de parejas que siguen estando juntos y denuncia a la mujer falsamente a la pareja para conseguir esta subvención yo conozco un caso de una chica que denunció es el hijastro de mi padre o sea es mi hermanastro por decirlo así la exnovia lo denunció por un empujón siendo que él ni vivía en esa casa evidentemente no llegó a ningún sitio no se persiguió como denuncia falsa siendo que él no vivía en esa casa en el momento que ella decía que le había pegado el empujón en esa casa cuando no vivía allí no se persiguió y nada la chica le denunció no llegó a ningún sitio y ahora luego un año después ha denunciado a su actual expareja y al final ha acabado consiguiendo lo que tanto quería que era esa subvención una pregunta ¿de qué pensáis? si pusiéramos la ley esta de la interna si la pusiéramos en una balanza algo así como lo que tenía Asperto ahí en su casa la ponemos en una balanza ¿creéis que de alguna forma esta ley perjudica más a los hombres que beneficia a las mujeres? sí yo creo que perjudica de hecho me voy más allá perjudica más a los hombres y a las mujeres de lo que protege a las mujeres yo creo que desprotege a las verdaderas mujeres víctimas y que desprotege a los hombres y creo que hay una alternativa en la que se proteja a las verdaderas víctimas no se dé la posibilidad de que se instrumentalice una ley para fines concretos como se hace actualmente y que a su vez no se violen los derechos fundamentales de los hombres y esto basta con una ley de violencia doméstica efectiva en la que se puedan aplicar los agravantes previos que ya existían de violencia de género y de parentesco si se aplicáramos esos agravantes con una ley de violencia doméstica efectiva ya no tendríamos no existiría esta posibilidad dentro del marco de esta ley para que se instrumentalizara de esta manera y también permitiría que se tomara la violencia en la pareja mucho menos a la ligera porque hoy en día la gente realmente se encuentra una situación de incredulidad con la ley interal de violencia de género entonces ya cualquier denuncia que caiga en la ley interal de violencia de género por cómo está generada la ley va a ser sospechada de ser potencialmente falsa por todos los beneficios que atrae a hacerla en una ley que no te percibe beneficios es el simple hecho de poner una denuncia que ni siquiera de ganarla solo de ponerla ojo entonces ya no habrían tantas denuncias instrumentalizadas porque es esto y un montón de denuncias porque estos beneficios no se otorgan una vez que se gana el juicio se otorgan únicamente a la hora de poner la denuncia no, no, no y a veces no hace falta ni que pongas o sea con que tengas un texto psicológico de que eres víctima de violencia de género que a ti te lo pueden hacer en uno de estos chiquitos no hace falta ni que pongas denuncia cuando te estaba diciendo que yo creo que no tenéis en cuenta la historia y del heteropatriacado del que venimos quiero poner un ejemplo para que se entienda esto porque si no se quedan cosas en el aire y no sabemos de lo que hablamos vamos a imaginarnos que estoy en un sitio donde me estoy quemando los pies y pego un salto y al saltar caigo en un huerto donde hay lechugas tomates y cosas y de repente viene el señor del huerto el dueño y me dice Quillo, Quillo, Quillo te has pisado los tomates las lechugas y yo le intento explicar sí, sí, mira, perdona te he pisado el huerto pero es que me estaba quemando los pies que vengo de la hoguera he tenido que pegar el salto perdona por caer aquí porque quiero decir le he destrozado los tomates las lechugas y que mejor hubiera sido que no hubiera pisado el huerto mejor hubiera sido para el señor pero lo que tiene que entender el señor este es que yo me estaba quemando los pies lo que tiene que entender es de dónde vengo eso es a dónde voy yo creo que vosotros estáis olvidando la historia de dónde venimos por eso yo en principio lo jurídico de lo social porque creo que los jurídicos sí que hemos avanzado muchísimo no sé cómo será en Argentina aquí en España desde luego sí pero en la historia yo lo que creo es que justamente si estamos hablando de un contexto en el que existe la posibilidad de saltar en un sitio donde no esté el huerto de otro que existe hoy en día tenemos la posibilidad de dejar de quemarnos saltando al huerto sin saltar al huerto de otro no deberíamos estar saltando al huerto de otro porque si tenemos la opción de no hacerlo y lo hacemos ya claro a ver el punto de esto es por ejemplo lo compararía así como con la legítima defensa ¿vale? por eso os digo que yo creo que esta ley igual con algunas modificaciones porque sigue pareciendo un poco locura pero igual sí que tenía sentido tenía un poco más de sentido en el contexto histórico del que venimos hace pues esos 50-60 años ahí igual sí que podría tener sentido esta ley porque sí que estaba el heteropatriarcado y todo esto que comentamos y entiendo de dónde venimos ¿qué es lo que pasa? esa ley tendría sentido como por ejemplo legítima defensa porque es en el momento que tú estás recibiendo una agresión tú te defiendes de esa agresión por eso es una legítima defensa porque es en el momento ¿qué es lo que pasa aquí? y una cosa que por ejemplo la legítima defensa tampoco contempla es que tú no puedes defenderte de algo que ya ha ocurrido en ese caso ya no sería legítima defensa y sería venganza y esto es lo que está pasando con esta ley en mi opinión que ha llegado tarde y que se está usando como una venganza de un contexto histórico en el que las mujeres sí que estábamos oprimidas y ya no lo estamos ¿cómo podéis decir que esta ley ha llegado tarde o que no es necesaria cuando estamos hablando de las cifras clarísimas simplemente las 69.000 mujeres que necesitan protección especial porque las quieren matar coño José ya hablemos del tema de dónde salen esos números y no quiere decir que las vayan a matar quiere decir que quieren una residencia son claro que yo no te niego que esa sea la cantidad de denuncias lo que te niego es que esas denuncias sean porque es un maldito de pelo detrás de condenas estamos hablando de 20.000 hombres bueno de 18.000 hombres condenados a penas de prisión por agredir a sus mujeres penas de prisión superior a dos años a que le han dado pero bien y me estáis diciendo que esta ley no es necesaria pero ¿cómo os entra esto en la cabeza? ¿cómo es posible que os entre esto en la cabeza? nos entra en la cabeza nos entra en la cabeza hay gente a la que le han denunciado falsamente por robo tenemos que quitar las denuncias por robo porque no las hay no, no, no lo que tenemos que quitar es que se pueda condenar una persona por robo simplemente con el testimonio verosímil y no contradictorio de la denunciante pero es que esto no es verdad te lo he dicho antes pero en el caso de mi hermano te lo he dejado bien claro el testimonio no es suficiente hace falta una agresión si no hay agresión el testimonio no vale para nada no, José por favor es el favor de buscar de la ley de la ley general de la denuncia de género de 2004 letra entera de PAPA por favor pero yo te digo en la práctica real José en la práctica real y con jurisprudencia real y yo he leído casos de sentencias de esto y jurisprudencia de esto con el testimonio sin un par de menudo con el testimonio verosímil y que tiene que tener una serie de requisitos que sea verosímil o sea que tenga sentido que no sea contradictorio con otras versiones que haya dado tanto en sede judicial como ante la policía en declaraciones que no sea contradictorio y que no tenga un ánimo de venganza o sea que no lo haga con una inquina personal hacia esa persona si ese testimonio cumple sus tres requisitos sirve como prueba de cargo y sirve para condenar aunque no haya ninguna otra prueba eso con otros delitos no sucede pero cuando el juez escuchó esto dijo porque te tocó ese juez pero si te hubiera tocado otro juez era una jueza era una jueza pero bueno da igual pero imagínate que te hubiera tocado otro juez u otra jueza la ley se lo permite que hubiera impedido que lo haga condenar a tu novio lo que hubiera impedido es que los jueces tienen dos dedos de frente no no todos no están son simplemente jueces cada juez no ha vivido un caso ha vivido un mil mira esto mismo esto mismo que pasa y después de dos meses dices que aún te duele y el médico te está diciendo que es imposible vale un momento por favor esto mismo esto mismo que pasa con la ley de violencia de género esto de que solo con el testimonio verosímil y que no tenga contradicciones esperate un momento y ahora te hablo o sea y ahora continúo esto mismo pasa también con los que con los temas que son de abuso ya sea a menores en general vale lo que son crímenes sexuales esto con el simple testimonio de la víctima también sirve yo llevé un caso y esto hice un recurso de casación al tribunal supremo o sea ya era la última instancia esto había pasado por todas las instancias posibles ya era la última opción de ese hombre ese hombre estaba siendo perseguido porque supuestamente había abusado de tres niños vale ya os digo yo ni el testimonio de los niños era verosímil lo habían mirado psicólogos y los psicólogos decían que ahí no era verosímil que se notaba que los niños estaban inventando cosas tanto cuando contaron a la policía como a los psicólogos como ante el juez daban testimonios que eran incompatibles no se encontró ninguna prueba en el coche porque se supone que esto lo hizo en un coche no se encontró ninguna prueba o sea no todo apuntaba a que los niños estaban inventando todo esto el padre de los niños porque este hombre era abuelo de uno de los niños el padre de los niños se llevaba mal con su padre con el abuelo con este hombre y le hablaba mal a los niños de su abuelo de que era una mala persona de todo esto o sea que podría ser incluso que tuvieran un sentimiento de inquina hacia el hombre o sea no hay ningún testimonio verosímil ahí no hay ninguna prueba que avale esto y encima había una posibilidad de que hubiera un rencor hacia ese hombre propiciado por su hijo por el padre de estos chiquillos y aún así el hombre tuvo que llegar al tribunal supremo y se le condenó y no había ninguna prueba ni siquiera el testimonio de los chiquillos era verosímil y eso depende del juez eso depende del juez te toca un juez con más sentido con más cabeza y te pasa lo que le pasó a tu hermano en el mejor de los casos en un juez con más cabeza te toca un juez con menos criterio y la ley integral de violencia de género lo autoriza a condenar a tu hermano únicamente con el relato de la denunciante la ley lo autoriza a eso y depende de la mera buena voluntad del juez depende de la mera buena voluntad del juez aceptarlo o no al final podemos ir terminando porque me quiero ir sinceramente me estoy aburriendo bueno chicos voy a ir a ver porque por presunción de inocencia al que tienes que creer siempre es al que están acusando no perdona no es al que están acusando porque es la víctima no en ningún caso en ningún caso en la ley de ninguna parte del mundo en el sistema judicial de ningún país del mundo siempre siempre se parte de la presunción de inocencia del acusado no de creerle a la víctima claro y por eso hay tan pocos inocentes en prisión porque si lo tuviéramos como lo planteas vos habría muchísimos inocentes en prisión José de la víctima